¿Quiénes son ustedes? Buenas tardes a todos. Aquí estamos en directo un día más. 1 de noviembre de 2023. Ha llegado María Carey. Y ha llegado la Navidad. No sé si tengo algo de maquillaje de ayer todavía, ¿eh? En los ojos, macho, ¿eh? No me vuelvo a maquillar en la vida, ¿eh? En la vida. O sea, maquillar de Halloween, me refiero. Maquillar me he maquillado muchas veces. Para temas de directos y eventos y tal. O sea, Halloween me da un miedo de verdad, ¿eh? De pelotas, tío. No, me da, no sé, me da miedo, tío. Me da miedo Halloween, en serio. Ibai, el chupón del cuello. Sí, el chupón del cuello. ¿Qué me ha hecho este chupón? Un lagarto. Tengo alergia en el cuello desde hace meses. O sea, es increíble. El chupón del cuello. ¿Pero tú qué te crees? Que soy gilipollas. Que voy a venir con un chupón en el cuello. Este es el que tengo 14 años. Tú eres tonto. Bueno, Ibai, ¿te maquillas? Hombre, para… Bueno, generalmente no. O sea, es decir, nunca me maquillo. Pero para hacer anuncios, para algún evento y demás, sí que te suelen maquillar. Pero por una cuestión de quitarte los brillos y todo este tema de las sombras y tal. Pero no, no, hombre. Para mis directos, ¿no? Bueno, obviamente no. Bueno, es que no me apetece. O sea, yo para mis directos, gente, bastante que vengo con ropa. O sea, yo vendría desnudo aquí a streamear. O sea, estoy en mi casa. Y es verdad que cuando estás en tu casa… Pues tienes mucha comodidad, la verdad. Y es cierto que a veces vienes sin peinarte, la barba que está jodida. O sea, algún streamer y muchos vendrán sin ducharse. Porque luego, yo no sé, igual se duchan después del directo. O sea, es verdad, es verdad. Ibai, ¿vas a traducir esto también? Sí, 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 sí. Lo voy a traducir esto también, ¿eh? La verdad es que sí, lo voy a traducir. Bueno, se hizo muy viral ahí el tema de la gala del Balón de Oro y demás. Y bueno, creo que quedó un directo muy guapo. Me felicitó mucha gente por privado que generalmente no me felicita por nada, ¿no? Muchos… Algunos compañeros, he leído algunos periodistas y demás. El tema de las redes sociales, sinceramente, ni lo he podido leer porque hay tanta viralidad que ya ni siquiera se puede leer nada. Pero bueno, sí que me ha hablado mucha gente diciendo el trabajo que habíamos hecho. También destacando a Víctor Navarro que estaba allí y todos los invitados que se pasaron y demás. Las cifras que fueron una locura también. Teniendo en cuenta que no se podía ver en todos los países. Probablemente sí se podría haber visto en Estados Unidos y en el resto de Europa, ¿no? Que algunos españoles y latinoamericanos, seguidores míos, sé que estáis viviendo en Europa por una cuestión de trabajo, por una cuestión de… de estudios o de lo que sea. Sé que hay gente por Italia, por Alemania, por Francia. No muchos, pero hay unos cuantos. En Estados Unidos sé que tengo muchos seguidores también de Latinoamérica por allí. Sobre todo lo noté cuando fui a Nueva York. Pero bueno, obviamente no se pudo ver en todos los países. Yo lo intenté, pero hay cosas a las que obviamente no me dejan. Y muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que si se hubiese visto en todos los países, hubiéramos… No sé si llegado al millón de viewers, pero hubiéramos estado relativamente cerca. No lo sé, me lo estoy inventando completamente. Pero bueno, muy bien. La verdad que quedó un pedazo de directo. Estoy muy orgulloso de la gala del Balón de Oro. Es un directo que tuve muchos invitados. Tenía tres marcas que habían confiado en estar en este directo y tenía que cumplir con ellas y hacerlo bien también. Y por eso a veces hablaba Vinicius o hablaba el Dibu Martínez y lo traducía, ¿no? Porque estaba un poco atento a todo. Tenía en el móvil el tema de las menciones de marcas que tenían que ser muy específicas. Muchos invitados, que yo no estoy acostumbrado a hablar con ellos. Es mucha presión. Pensad, gente, que yo en una misma tarde he hablado con Djokovic, con Messi, con Bellingham, con Vinicius, con Aitana Bonmatí. Eso es mucha presión. Es mucha posibilidad de que diga algo que no debo, de cagarla, de quedar mal, de todo este tipo de cosas. Porque yo no me dedico a esto. Yo no hago entrevistas, yo no hago preguntas. Yo no me dedico a este tipo de cosas. Por lo tanto, para mí lo sencillo y lo fácil hubiera sido simplemente reaccionar a la gala con vosotros, echarnos unas risas y ya está. Lo bueno de traer invitados es que, bueno, obviamente es impresionante que en un canal de Twitch como el mío, que obviamente no somos nadie, ¿no? Como quien dice, se para un montón de gente que no tendría por qué pararse, porque nadie tiene obligación de pararse, porque todas estas superestrellas hacen lo que les sale de los cojones, cosa que me parece fantásticamente bien. Y entonces, claro, lo bueno es que se para un montón de gente. Y para vosotros que estéis viendo el directo queda muy bien, pero a mí eso me somete a una presión brutal, principalmente porque no es que sean uno o dos, sino que, si lo contáis, creo que se pasaron entre 15 y 17 invitados en una misma tarde, ¿no? O entre 12 y 15 aproximadamente. Es mucha gente en una misma tarde. Así que, bueno, la verdad que quedó muy bien. Creo, sinceramente, que es de los mejores directos que hemos hecho nunca en relación a la importancia que tenía la gala del Balón de Oro y eso que estaba desde mi setup, ¿no? Que parece a lo mejor que no era una velada del año y tal, pero sí que es cierto que fue… Quedó muy, pero que muy bien, la verdad. Ibai, ¿jugarás al Fortnite? Bueno, he visto que el Fortnite viene con la primera temporada, que la verdad ilusiona mucho. Sí que es cierto que es con construcción, ¿verdad, gente? Entonces yo ahí, sinceramente, creo que no podré hacer nada. No sé exactamente a qué hora se habilita esa primera temporada. Ah, con y sin construcción. Coño, pues mola, ¿eh? Yo creo que jugaré, gente… Yo, bueno, no sé si esto lo sabe alguien del chat. Yo era de los old schools del Fortnite. O sea, nada más salir el Fortnite, incluso antes de que se hiciese tan viral como era, yo jugaba el Fortnite por Under. Under me lo recomendó 2017. Recuerdo mis primeras partidas del Fortnite. Y yo ahí jugaba en mi casa. Y era extremadamente malo. Luego vinieron los tryhards y, evidentemente, dejé de jugar. O sea, yo creo que vicié al Fortnite un par de mesecillos que le metí bastante, bastante duro. Y luego, nada, dejé de jugar. Por lo tanto, la primera temporada me hace mucha ilusión, sinceramente. Ya me diréis a qué hora se habilita, porque esos días hay mundiales. Pero, hostia, yo creo que por la tarde el viernes… Bueno, no sé si por el viernes, pero, no sé, algún día me gustaría poder jugar en algún momento, la verdad. Aunque sea una tarde, ¿no? Luego, evidentemente, habrá muchos snipers, mucha gente buena y se te quitarán las ganas. Pero puede estar bastante bien. ¿De qué estábamos hablando? ¿Viste? Sí, hombre, obviamente vi la historia de Messi sobre Gerard Romero. Lo vi, lo vi. Y la verdad que no me lo esperaba, sinceramente. No me lo esperaba. Creo que Gerard Romero se disculpó. Y ese chupetón… Denis, casi te mete una respuesta como el chocas, tío. Pero no me apetece hacerlo porque es totalmente maleducado. No, bueno, vi que se disculpó y, bueno, alguien se la debió colar. Esto pasa. Bueno, hay que contrastar las fuentes. Yo no soy periodista. No sé exactamente qué es lo que hacen para contrastar una información. Por lo que escuché de Gerard Romero, él utiliza como tres vías que le tienen que confirmar, ¿no? O sea, una vez que le confirman, dos veces que le confirman, tres veces que le confirman y no lo hizo y se la colaron. Y entonces, pues bueno, obviamente él se va a llevar todas las hostias. Me imagino que habrá perdido totalmente la relación con esta persona que se lo ha filtrado. Pero, bueno, esto pasa. Pasa y pasa mucho. Y a veces la ilusión de contar algo, pues creo que lo dijo él ayer, ¿no? La ilusión de contar algo te hace no contrastarlo. ¿No? Así que, en fin. Gente que, bueno, si queréis pensar que es un chupetón, me parece perfecto. Ibai, ¿de qué clip al…? No, no, es que no es ningún clip. Es una historia de Messi que le dijo a Gerard Romero que estaba mintiendo sobre una información. Creo que Gerard Romero dijo que Messi se vio con la porta para tener un homenaje en el Camp Nou en algún momento. Y Messi le dijo que no, que era mentira, que no era verdad, básicamente. Este es un poquito el resumen. A mí me pilló… Mira, ¿queréis que os cuente quién me pasó el chisme? Porque le voy a exponer ahora totalmente. A mí ya me la pela. Yo esto de nuevo… Ibai, no enseñes privados, voy a enseñarlos todos. Perchita, tío. Lo de Perchita es acojonante, tío. Le he puesto en WhatsApp MrChismes, tío. Es increíble. Me entero de todo por Perchita, tío. Es acojonante. Yo estaba en lo de Fanta, maquillándome de Halloween. Y ya, WhatsApp de Perchita. Hostia, qué locura lo que acaba de pasar. Pero me lo cuenta todo, es increíble. O sea, yo cuando pasa algo, miro el WhatsApp de Perchita y me lo hice. Es acojonante. Y me lo pasa. Me lo pasa muchas veces. Estar ahí en casa todo aburrido igual. Que no haces directo, ¿no? Y estás ahí sin saber muy bien qué hacer. Y bueno, se enteró. Curiosamente, no os hablo del tema. En el grupo de WhatsApp de presidentes de la Kings League, nadie dijo nada. Y a mí, solo me habló de esto Perchita. Es increíble. Y luego ya, bueno, trending topic, no sé qué, no sé cuántos y tal. Sí, sí, a Perchita le encanta el chisme. Sí, sí, sí. Ibai, Perchita es el mejor amigo para informarse. Sí, sí, tal cual. Jugaré al Fortnite. Yo creo que le daré un día. Bueno, yo en cinco días me voy a Corea. ¿Vale, gente? Me voy a Corea dos semanas por el Mundial de League of Legends. Haremos por allí algún IRL que otro. Jugaremos al LoL coreano. Jugaremos al Fortnite coreano. Tenemos allí setups para todos. Nos vamos un montón. Vamos con Necro, con Chocas, con el Joya, con Quentin, con Ander, con Canecro, lo he dicho ya. Bueno, un montón de gente. Vamos para allí. Y bueno, creo que van a ser dos semanas divertidas. Obviamente, vamos a estar dando las semifinales del Mundial de LoL y la gran final desde el estadio, cosa que va a ser absolutamente increíble. Y, de hecho, mañana vuelven los Mundiales de League of Legends. Que, de hecho, si queréis, os comparto por aquí el horario porque mañana, chicos, empiezan los cuartos de final. Ya esto es un formato totalmente simple. Aquí lo vais a ver. Esto no tiene misterio. Esto, amigos, es al mejor de cinco cuartos de final, el que gane a las semifinales y el que pierda eliminado. O sea, aquí ya no hay pérdida. Mañana juega el equipo norteamericano de Energy, que yo creo que todos en el chat vamos con ellos por Toad Amarillo y porque, bueno, es el único equipo occidental que queda vivo, contra Weibo, que a mí me parece el equipo asiático menos bueno. Creo verdaderamente que Energy puede ganar este partido. Luego ya veis que aquí tenemos tres Coreas contra China de manera consecutiva, una auténtica locura. Viernes, sábado y domingo, triple Corea contra China. Y los que ganen aquí pasarán a semifinales, ¿vale? El que gana semis, el que gana semis, el que gana semis, el que gana semis y solo quedarán cuatro equipos en el Mundial. Y yo al día siguiente, el lunes 6, ya me voy para Corea, ¿vale? Así que estaremos grabando contenido por allí y lo estaremos pasando bien, lo disfrutaremos. Y ya digo, la idea es jugar un poquito al LoL coreano, hacer streamings de Just Chatting, ojalá jugar un poquito de Fortnite coreano, IRLs. Tenemos que dar desde allí también la Kingdom Cup, quizá algún partido de KOI también. Había pensado en dar algún partido de la Kingdom Cup con Necro y con Chocas, cosa que es verdad que me da cierto miedo y temor. Pero bueno, ya veremos lo que hacemos, ¿no? Ya aprovechando que estamos allí, si a ellos les apetece, podríamos dar algún partido. Porque, o sea, pensad que yo estando en Corea, hay creo que tres partidos de la Kingdom Cup, o sea, de la Kings League, para que me entendáis un poco el concepto, que nos tengo que hacer desde allí, ¿vale? Lo podéis hacer con Ander también. Entonces, pues nada, doy tres partidos desde Corea, no podré estar en el Cupra Arena, pero los haré online. Además, va a ser raro, porque vosotros vais a estar viendo en el partido en España, 6-7 de la tarde. Los que sois del Atam, estaréis viendo esto a la 1 de la tarde, ¿no? La Kings League a veces, ¿a qué hora os toca? 1 de la tarde, 12 del mediano, 11 de la mañana. Y yo estaré a las 3 de la mañana en Corea. O sea, lo que puede pasar en esos directos puede ser el mes de oro del tío Shur, ¿eh? Atención con esto. O sea, es bastante extraño dar un partido de la Kings League a las 2 de la mañana. Recordad que Corea tiene el horario completamente invertido. Van por delante, ¿no? De España. Bueno, por lo tanto, nada. Estaremos ahí dando los partidos y estaremos haciendo contenido por allí. Y, bueno, principalmente vamos para estas semifinales y esta final del mundo de League of Legends. La final que además la hacemos desde el estadio, así que va a ser espectacular. Ibai, ¿Coi a qué hora juega? A las 6 juega Koi. Pero antes de empezar con Koi, os quería recordar una cosa, gente, que a lo mejor os hace ilusión a los que sois más oldschools de este canal, ¿no? Que yo creo que ya no quedan tantos, aunque todavía veo algunos por aquí, por el chat, ¿no? A ver, Ibai. Ibai, saludos desde Cuba. ¿Por qué no estás en Timeland? Minecraft serie con Ribón. Bueno, no me han invitado, pero creo que tampoco entraría porque es que no sé jugar al Minecraft. O sea, a ver, es lo típico. No sé jugar al Minecraft. Sé que luego os lo pasáis bien cuando juego, pero es que ahora mismo estoy completamente saturado de League of Legends y de King's League, y de Operación Fénix. O sea, estoy al límite de mis posibilidades. De hecho, es más, os voy a compartir un pequeño dato anecdótico. Pero este mes de octubre ha sido el mes que más horas he hecho de streaming en todo el año, con mucha diferencia, aproximadamente 170, y uno de los meses que más horas he hecho en mi vida. Ya sabéis que yo no soy un streamer que haga muchas horas. Hay otros streamers, que sí que es verdad, que hacen 250, 300 horas al mes. Yo no hago esto. Y entonces, Ibai, han cambiado lo de la Crossfire. Ahora lo miro. Y entonces, el mes de octubre ha sido el mes que más horas he hecho con diferencia del año, 170 horas. Sabéis que yo hago muchas más cosas fuera del directo que en mi propio directo. Soy literalmente hashtag empresario. Y entonces, bueno, estoy un poco saturado. Yo creo que solamente hay algún mes de la G2 House cuando había COVID que he superado a mi mes de octubre de 2023. Sí que recuerdo algún mes de 190 horas, 180, 195 horas, pero claro, era G2 House, COVID, cuarentena. Y no os creáis que hacía muchas más horas de las que he hecho en este mes de octubre. 180, 190, me recuerda alguna, pero estoy tirando de memoria. La verdad que no me acuerdo. Igual tengo un mes que hice 400 y no me acuerdo. A ver, me dicen, ¿qué pasa? Han cambiado la fecha de la Crossfire a mañana. No sé por qué. Vale, me acabáis de destrozar la vida. Acaban de mover nuestro partido a mañana sin avisar a nadie. a nadie. Vale. Pues justo se iba a anunciar una cosa que iba a hacer mañana. Hostia, esto es cachondeo, cachondeo league, eh. Cachondeo league, tío. ¿Cómo me pueden cambiar un partido al día de mañana sin avisarme, tíos? ¿Y a qué hora es, Sergio Ferra? Estos torneos de invierno la verdad que son duros, eh. Estos torneos de invierno, tío, durante la offseason son durillos, eh. A ver. No entiendo este calendario, es que no sé qué pone aquí. No, a mí me sale viernes, eh. Oye, Sergio Ferra, a mí me sale viernes. ¿Esto está sin actualizar o qué? ¿Alguien me confirma? No lo han cambiado. Se lo han dicho por Discord. Joder. O menos mal que se lo han dicho por Discord, tú. En la web no cambia. ¿Quién es Ibai? Vale. Perfecto. Bueno. Pues ya está. Pues mira, mañana, gente, os iba a anunciar una cosa que íbamos a hacer mañana, pero bueno, si... si han cambiado la hora, pues no sé cuándo la haré. Bueno, tenemos pensado un formato, gente, que iba a ser solo para YouTube, pero sinceramente, sinceramente, Ibai, Messi no le regañó. Messi se lo estaba tomando a juego de haberte regañado y enojado. Le respondía de Ibai. O sea, gente, pero una cosa, sigue habiendo debate con esto. Esto es, de verdad, esto está siendo increíble. Pero, ¿por qué ha entrado este tío a hablar de esto ahora? Pero si nadie estaba hablando de esto. A ver, una pregunta, de verdad, gente, vamos a ser totalmente sinceros porque ahora todas las redes sociales son expertos en comunicación audiovisual y comunicación no verbal y comunicación psicológica. Lionel Andrés Messi, que es la persona más famosa del mundo, la persona más ocupada del mundo y que hace 500 entrevistas, ¿vosotros creéis que si estuviese enfadado de verdad se va a parar a darme una entrevista cuando no tiene ningún tipo de obligación? Si ese tío está enfadado de verdad conmigo en cuanto me ve ni me mira la cara. De verdad. O sea, es decir, siendo Messi al que no le quiera hablar, Messi no te hable y punto, ¿qué necesidad tendrá? Incluso, te lo habría dicho por privado previamente probablemente, pero ¿cómo se va a parar Messi contigo a hablar si le caes mal? Messi, con el que le caiga mal o tenga un roce o tenga una discrepancia, evidentemente no le va a dar ningún tipo de entrevista, solo faltaría. Solo faltaría, es como a mí me pasa, si yo tengo una discrepancia con alguien o tengo un roce con alguien, lo último que haría sería ir a darle una entrevista. O sea, antes de ponerme los cascos te veo que estás ahí y es que directamente me voy y chapo completamente. Pero bueno, se lo dijo Messi personalmente. Es que ha entrado aquí a analizarlo, digo, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de una cosa y dice, gente, Messi no regañó Ibai, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué estábamos hablando? Porque me… ¿de qué estábamos hablando? Porque me… esto. A ver, eeeh… Ibai le caes bien pero le molestó y es la realidad. Bueno, Jotasalas puede ser, también es cierto que yo lo intenté hacer con con la mayor privacidad y educación que se pueda hacer. Realmente, no sé si la gente vio el vídeo o sabe exactamente de qué estamos hablando porque a lo mejor a la gente le falta contexto porque esto pasa mucho, ¿no? Se ha hecho un tema tan, tan, tan viral, se ha hecho tan, tan, tan viral que mucha gente ni siquiera sabe de lo que están hablando, ¿no? Porque no todo el mundo ve mi canal de YouTube, lamentablemente, ojalá que sí. El mensaje que sale en el vídeo, no sé si alguien lo ha visto, el vídeo, el mensaje que sale en el vídeo es gracias Ibai y un abrazo, ¿vale? O sea, ese es el mensaje que sale, lo digo porque igual alguno en su casa se está pensando que he filtrado una videollamada mientras yo me daba una ducha y tenía jabón en el cuello y un patito de goma en la cabeza. No, no, el mensaje es gracias Ibai y un abrazo, o sea, ese es el mensaje, ¿no? Que obviamente lo hicimos con la mayor sutileza posible para que no se viese nada, el resto de conversación no se ve, lo digo por dar un poco de contexto, que claro, alguno ni siquiera sabe a qué se está refiriendo. Yo grabé un vídeo hablando a los 30 nominados del Balón de Oro modo reto, hace un mes grabé este vídeo ya, que muchos lo visteis, la verdad que el vídeo está muy guapo y el mensaje que se ve es gracias Ibai y un fuerte abrazo, lo digo para, coño, por si alguien no entiende el contexto de lo que Ibai, Willyrex, se retira. pues no lo sé gente, yo lo que sí sé es que hay una noticia de, pero Ibai, tienes que explicarlo otra vez, a ver, mira, Mr. Boom Shakalaka, ¿sabes lo que pasa? Que como es algo que se ha hecho tan, tan, tan viral y es una cosa que solo entendemos Messi y yo y los que habéis visto el vídeo, que sois muchos, en verdad, sois cuatro millones de personas, pero como solamente es una cosa entre él y yo y los que habéis visto el vídeo, esto se ha hecho tan viral que hay mucha gente que no entiende de lo que está pasando, ¿entiendes? Y es normal, entonces, bueno, pues esto como ha recorrido toda Latinoamérica, toda España y un montón de países, pues yo creo que ni siquiera deben saber a qué se refiere, entonces se refiere a un vídeo que subí en mi canal de YouTube, que aprovecho para hacerte promoción y para que veas, bueno, pues cuál es el mensaje, que es un fuerte abrazo, Ibai, ¿vale? Entonces, nada, simplemente eso. Ibai, ¿qué ha pasado? Bueno, a ver, lo que pasó exactamente es que GulliRex, Vegetta y Digimario tenían algo que anunciar, ¿no? Entonces, mucha gente daba por hecho que vienen a Twitch, ¿no? Que se iban a pasar a Twitch, ¿era Twitch o Kik? Yo creo que los tres vienen a Twitch. Yo creo que al parecer, esa es mi sensación, esa es mi sensación, se les ha debido acabar el acuerdo con YouTube o directamente han acabado hasta los cojones de YouTube y yo creo que quieren cambiar de plataforma. Eso es lo que parece, eso es lo que parece. ¿Por qué? Porque los tres tienen que anunciar algo estos días. Willy está anunciando algo ahora y Digimario lo anuncia mañana o pasado. Entonces, ¿se irán a Kik? ¿Se irán a Twitch? ¿No tiene nada que ver con Internet y Willy va a ser padre otra vez? ¿DJ Mario se casa? ¿Vegeta abre Carmelan 1 otra vez? Lo veremos en los siguientes episodios. Obviamente, hay, de alguna manera, especulaciones de todo tipo, pero los tres han estado diciendo cosas como oye, cuidado, tengo que dar un anuncio, lo tengo que explicar todo, de verdad, dejadme que lo explique, tal y cual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los tres lo han hecho en el mismo timing, tanto Willy como Vegetta como Mario, Mario creo que lo anuncia el viernes, es decir, pasado mañana y Willy lo está anunciando ahora. ¿Qué es exactamente lo que ha anunciado Willy? Willy se ha ido a Twitch, me estáis diciendo en el chat. Bueno, pues mira, ya lo ha anunciado. Creo que además le pillaron porque alguien le debió, alguien se debió meter en su canal de Twitch y vio que Willy había puesto moderadores nuevos. Entonces, dijo a la gente aquí pasa algo, ¿no? A ver, está en directo ahora mismo Willy, ¿no? Bueno, dice su canal y lo veis, gente. A ver, os lo cuento todo, a ver. Vamos allá, directito multiplataforma y así va a ser de ahora en adelante, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. Un minicorte, si es que encuentro donde estoy haciendo porque todavía me estoy habituado. Pues ahí está, sí, sí, directito multiplataforma. Entrad en su canal, hostia, qué grande, Willy. ¿Está en directo en Twitch? Willyrex, a ver. No, en Twitch no está en directo. Hostia, pues se ha pasado Willy a multiplataforma. Mola, bueno, ya lo habéis escuchado. Gente, traza el directo de Willy, ¿no? Si queréis escuchar ahí un poquito lo que ha explicado. Bueno, por dar un poco de contexto, el amigo Daniel Clancy, Dan Clancy, dijo el otro día que todo el mundo que no tenga un contrato de exclusividad con Twitch puede hacer directo donde quiera. Gente con contrato con exclusividad en Twitch, yo os diría que ahora mismo en España solamente estamos Auron y yo. Creo, creo, ¿vale? por lo que escuché a Grefg, que Grefg dijo el otro día que él iba a empezar a hacer directos multiplataforma también y no sé si está Rubius también, no lo tengo claro. No sé Rubius exactamente qué acuerdo debe tener ahora, si lo ha cambiado, si lo ha renovado, sí que dijo que tenía, en su día lo explicó también, que ahora tenía menos anuncios, que tenía un contrato un poco más tranquilito, que no lo tocas en tanto los cojones. Entonces, no lo sé. Yo creo que en España exclusividad masonería premium debe haber dos o tres. Bueno, es que antes había cinco, o sea, es que tampoco había muchos más. Por lo tanto, todo el resto que no tenga contrato de exclusividad anunció la semana pasada Daniel Clancy que puedes hacer directo donde tú quieras. O sea, puedes hacer directo en YouTube y en Twitch a la vez y puedes hacer directo donde te salga de los cojones. Pues ahí está. Gente, aprovechen y hagan directo en todas las plataformas. Yo no puedo. Las cosas como son. Yo no puedo. A ver, Willyrex. De momento, Willy… Joder, quiero ver a Willy en Twitch. Yo no sé si hay visto alguna vez a Willy en Twitch, la verdad. No lo sé. Así que, ni idea. Arrascar subs en todos los lados. Bueno, hombre, a ver, al final sumas audiencia, ¿no? Yo no creo que te reste para nada, ¿no? Así que nada, ya veremos a ver cómo funciona. Muchos streamers ya empezarán a hacer multiplataforma como Misswell y Hit. Bueno, el que empezó a hacer multiplataforma… A ver, multiplataforma existe desde hace muchos años. De hecho, alguno se acordará la época en la que Ninja decidió hacer multiplataforma, pero multiplataforma de verdad. Creo que hubo una época donde le metía a Ninja Twitch, Kik, Twitter, TikTok, Instagram y Facebook y creo que en una página que era streamingdepueblo.com.barra.com. Fue una locura. Creo que Ninja en su día le metía siete plataformas a la vez. O sea que... Increíble. Willyrex está directo en Twitch. Pongo el otro... Hostia, Willyrex en Twitch. No digo yo. Le voy a seguir. Hostia, qué cosa más rara, tú. Willy en Twitch. Smite. Aquí, un segundo. ¿Cómo que Smite? ¿Va a jugar al Smite? Ay, me pone que estoy jugando al Smite. ¡Ah! Esto se le quedó de hace seis años. No ha cambiado ni el título, tío. Joder. No ha cambiado ni el título. ¿Cómo puedo cambiar yo? Smite Relax. Este título es de hace seis años. Esto puede Smite, eh. Qué barbaridad. Eh, esto puedo cambiarlo yo. A ver, editar. Editar. Bueno, me va muy... Creo que se me ha liado, eh. ¿Se le puede regalar subs? Mierda. Mira, ya soy suscriptor del canal de Willy. Mola. Se me ha petado el dashboard. Puede ser. A ver. Vale, pues no puedo. Acabas de recibir. Gracias. Un segundo, eh. A ver. Ey. Gracias, Enzo. Gracias. Gracias, Enzo. Gracias, Enzo. ¿Mod? Vale. Mira, tengo el emblema. Qué guapo. Listo. Ahí me lo han cambiado en moderadoras. Vale, el título lo he puesto. Smite de Relax. Qué bonito ha sido esto. De verdad. Es que, claro... Hola, ¿qué tal? Era un problema. Disculpad los que estéis en YouTube, pero era un problema y esto me pasará con TikTok y todas las plataformas en las que voy a empezar a hacer. Hola, ¿le va a meter TikTok? TikTok. O sea, que si tú estás viendo este directo y ya veías mis directos antes, te da igual, pero si hay alguien que lees más como ver mis directos en TikTok, en formato vertical, mientras que está cagando, pues perfecto. ¿Qué opinas de lo de Romero y Messi? Tengo que poner las alertas, pero no podía testear nada ni quería toquetear nada por... Mira Twitter. Algo random así para crear tensión. No voy a cambiar nada. Mira Twitter, se ha liado. Así que, bueno, no quiero liaros más. Voy a ver si están mis compañeros juntos. jugando. A ver si está por aquí Fran y esta gente. Esto aquí. ¿Qué opinas...? Esto aquí. ¿Qué opinas de lo de Messi y Romero? Vale. Da tu opinión. Esto lo tengo quitado. Lo único que me dijo Alerby ayer fue quita todos los números. Quita esto que no te... no te agobies. Se acaba de liar... No está puestas las alertas, no está puesto nada. Ni os rayéis, ¿vale? Ni os rayéis. Lo único que quiero saber es cómo hacer luego una... una raid. Es lo único que quiero. Me gustaría sacar el chat y sacarlo a la ventana... Barra raid, ahí va. Así se hace. Aquí está. Y así puedo ver todo. Pero bueno, mi gente de YouTube no la voy a dejar de lado porque han sido los que me habéis acompañado durante... Este chat es increíble. ...años. Creo que llevo como... Hostia, es que ser viewer mola, eh. Ocho años, ¿no? Ser viewer mola mucho, eh. ¿Tan fácil? Ser viewer mola mucho, eh, tío. La verdad, eh. Vale, no te voy a todo aquí. Me va un poco mal. Ser viewer mola mucho, eh. Strike, ¿no? Como... Vas a participar en el rewild de este año. Si están ellos jugando o no. Y lo bueno, ¿sabéis lo que es lo mejor de todo, chicos? Que me puedo cagar en la plataforma que me dé la gana porque ahora ya esto es como... Jiji, jiji, jiji. A ver, ¿estás jugando o no? Da igual, me hay que preguntar cosas. ¿No participas en el rewild? Solo. ¿Cómo mola ser viewer? ¿Hola? ¿Estáis jugando? Sí. Sí. ¿Quiénes son? Ah, pues avisadme cuando terminéis, ¿vale? Vale. Ah, que Fly no estaba jugando. Ah, que claro, he mirado a Fly y Fly no estaba jugando. Perfecto. ¿Cómo mola ser viewer? Dios la polla, ¿verdad? Sinceramente, lo único que me funcionaría ahora mismo es YouTube. Es superdivertido, ¿eh? No puede engañar. Gente, ¿Willy no estaba en YouTube? En Twitch no se ve. A mí no me carga ni… No me carga nada. Voy a entrar desde otro navegador. Pero claro, es que esto es lo bueno. Ahora… No, no le nada. No le nada, no le nada, no le nada. No le nada, ¿eh? Porque ahora los problemas técnicos ya se multiplican. ¿Esto está grabado? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ahí va, genial. Gente, esto está grabado. Sin problemas, perfecto. Está leyendo el chat, está leyendo el chat. Está leyendo el chat, sí. De hecho, me viene… Cómo mola ser viewer, tío. Es muy divertido ser viewer, ¿eh? Es muy divertido. Pero sí, volviendo un poco al tema, chicos… Bueno, gente, sigan a Willyrex, va. Sigan a Willyrex, por si alguien no lo conoce. Youtuber que acaba de empezar. Tiene 200 millones de suscriptores. Ponéis Willyrex en Twitch y… Y le podéis seguir, ¿vale? Willyrex en Twitch y le podéis seguir. Tiene ya un millón de seguidores. Creo que tenía… ¿Ya de antes? Puede ser que tuviese un millón de seguidores. Bueno, síganle. Bienvenido, Willy, a tu nueva casa Twitch. Cada streamer nuevo que se cambie de plataforma me dan un 5 % de comisión. Así que… Qué alegría, chicos. Qué alegría. Eh… Bueno, Willy, me alegro que haya dado este paso. Parece que se está poniendo de moda… Parece que se está poniendo de moda el hacer streaming multiplataforma. Grefg, el otro día lo estuvo comentando y no sé si alguien lo escuchó del chat, pero… Pero creo que dijo que en los grandes eventos va a empezar a hacer… Streaming en varias plataformas, ¿eh? Está muy bien, ¿eh, gente? Ibai, tírale right. Si cuando acabe está en directo, le tiro un right de hito. Bueno, ya comenzó, gente. Ya comenzó la nueva era. Esperamos un TikTok de The Junior. Ya empezó la nueva era multiplataforma, gente. Twitch, ahora mismo… Ibai, la velada en YouTube. Yo no puedo, gente. Yo tengo contrato de exclusividad. No puedo. Yo solo puedo en Twitch o en la televisión. ¿Queréis que os meta un pay per view de Dazón? Pues a vosotros no os gustaría. A mi cartera y a mi banquero, la verdad es que sí. Pero no lo haré. Pero de momento yo solo lo voy a hacer aquí en Twitch, ¿vale? Solamente lo voy a hacer aquí en Twitch. Yo de momento lo puedo hacer multiplataforma. En un futuro ya veremos cómo va la vida, ¿no? Bueno, veremos qué hacen Vegetta y Digimario, que creo que tienen que anunciar algo. Digimario ha dicho día 3 de noviembre, pasado mañana, gran anuncio. Hostia, yo creo que Digimario le va a meter multiplataforma. ¿Qué creéis, gente? Yo creo que Digimario… Es que venir solo a Twitch es una gilipollez porque te permiten hacer Twitch y YouTube. Por lo tanto, si no tienes contrato de exclusividad con Twitch, métele multiplataforma. O si no, métele un poquitito. Métele un poquitito de money, 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 Vince McMahon y a tomar por culo. No lo sé, os lo digo en serio, ni se lo he preguntado a Mario. De hecho, ni siquiera sé si su anuncio está relacionado con esto. No tengo ni puta idea. Mario, no me hagas una historia diciendo mentís una vez más. No tengo ni puta idea, no soy periodista, no llevo gafas y tampoco llevo gorra. Por lo tanto, déjame tranquilo, yo no soy periodista, pero me imagino que puede estar relacionado con el tema de la plataforma y demás porque, bueno, justo final de mes, inicio de mes y yo creo que hay algunos contratos que se han acabado. Pobre Gerard. Bueno, sí, a ver. Digo Gerard, joder, Gerard lleva gafas. Yo no llevo gafas, gente. Lo digo porque no soy periodista. A ver, al final, a Gerard Romero, yo creo que la única manera que pueda afrontar esto, sinceramente, no sé cómo lo veis vosotros, es aprendiendo del error y, bueno, pues en un futuro intentar tomárselo lo mejor posible porque ya el error lo has cometido. Él es el primero que sabe la cagada que ha hecho y no me cabe ninguna duda por los tuits que ha puesto y a partir de aquí aprender de ello y en un futuro, pues casi que tomártelo con humor incluso porque es que no te queda otra. O sea, al final la gente le ha metido muchísima, muchísima caña. Yo creo que ya le ha quedado claro la cagada que ha cometido. Él lo sabe perfectamente. Ha pedido disculpas 100 veces y a partir de ahí mejorar, gente. No podemos hacer nada más, ¿no? Cuando ya has hecho una cagada, lamentablemente, no puedes volver atrás en el tiempo. Solamente te queda pedir perdón y aprender del error, que es lo más importante, ¿no? Tener la suficiente humildad y honestidad como para salir públicamente a decir la he cagado, que no es fácil, y a partir de ahí aprender, aprender del error e intentar que obviamente no te vuelva a pasar y a estar mejor. Contexto, gente. O sea, contexto. No os habéis enterado, pero si esto ha sido noticia Mr. Worldwide, ¿no? Básicamente, Gerard Romero dio una información que Messi dijo que era falsa, ¿vale? O sea, Messi subió una historia a Instagram diciendo que era una información falsa. Le dijo mentís una vez más y, bueno, salió Romero a poner un tuit diciendo que entendía todos los palos que le cayesen ese día, que pedía disculpas, que intentaría aprender y luego hizo un directo diciendo un poco lo que le había pasado, que se le habían colado, que había dado una información que no era cierta, que lo sentía mucho, que lo tenía que haber chequeado y chequeado una vez más y no pasa absolutamente nada. Pues a lo mejor le voy a tener que meter yo una historia a alguna persona estos días, ¿sí? Sí, sí. Me voy a poner un poco flow Leo Messi. Sí, sí. Creo que le voy a meter un poquito una historia. No, viendo lo que es, sí, sí. Creo que le voy a meter un poquito una historia a alguien de por aquí. La verdad, me ha gustado esta historia de Leo Messi. Sí, sí. Sí, sí. Igual le tengo que meter una historia a alguien, ¿no? Por ahí. Ya veremos, ¿no? Ya veremos, ya veremos, ¿no? Si le tengo que meter a alguien un poquito de mentis una vez más, ¿no? Ya veremos, ¿no? Porque hoy sí que he visto un poquito, un poquito de mentis una vez más. Sí, sí, sí. Hoy lo he visto un poquito. Me ha llegado algo de un poquito de mentis, ¿eh? Me ha llegado. Bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas de la vida. A ver, gente, os voy a anunciar algo que ahora no sé cuándo va a ser porque me acaban de cambiar la hora de algo. Vale. Bueno, no sé qué día será esto, ¿vale, gente? Lo más probable y con la final del Ebener igual lo han cambiado. Vale. Me está hablando mi primo, el borracho. Me está hablando mi primo, el borracho. Oye, me alegro mucho, la verdad, del paso que ha dado Willy, tío. Mola mucho el tema multiplataforma, gente. Os lo tengo que decir, la verdad que está bastante bien. Bueno, si no se puede cambiar a Arkajks, lamentablemente, no quedará otra. O sea, habrá que cambiarlo sí o sí. Me refiero, mañana, si juega el equipo de Valorant, hay dos opciones. O no doy el partido, gente, que puede ser, que puede ser. ¿Qué os parece? No doy el partido y lo da Sergio Ferra, pero me pongo a hacer streaming a la vez que juega el equipo. Lo veo raro, la verdad. Ibai, no es mañana, es pasado. Lastimosamente, han cambiado la hora, sí. Nadie sabe por qué, pero el partido era el viernes y ha llegado un WhatsApp a Sergio Ferra diciendo que lo cambian a mañana. ¿Motivo? Nadie sabe por qué. ¿Contexto? Nadie lo entiende. ¿Expliquen chisme? Nadie lo conoce. De hecho, si te metes en la web, saldrá que jugamos el viernes. Es fake news, mentís, una vez más. Por lo tanto, en fin, pues no sabemos cuándo, no sabemos cuándo será. Hostia. A ver, ¿qué me dice mi primo por aquí? Bueno, si no, gente, pues esto lo haremos solo para YouTube, pero molaría hacerlo en Twitch porque creo que es una cosa que os va a llamar. O sea, ya me jode tener que hacerlo el viernes, porque tenía muchas ganas de hacerlo mañana y el viernes no sé si la gente de producción podrá hacerlo. Me han jodido. Me han jodido mucho. Bueno, gente, os voy a explicar exactamente lo que vamos a hacer esta semana. Espero que este directo sea el viernes. ¿Vale? Os lo voy a explicar. Bien. Alguno del chat se acordará que nosotros en su día, unos cuantos, narrábamos carreras de canicas. Narrábamos carreras, mejor dicho, peleas de robots. Narrábamos también en su día carreras japonesas de caballos, ¿no? No eran reales, eran de videojuego. Narrábamos concursos japoneses. Esto es lo que hacíamos hace cinco o seis años y alguno de vosotros se acordará, ¿no? Carreras de canicas, battle bots, concurso de tortazo ruso, en fin, estas cosas que nos dieron en su día, la verdad, mucha popularidad porque la gente se lo pasaba muy bien y yo me lo pasaba muy bien. Hay gente que se cree que yo nací con la Kings League pero lastimosamente la verdad es que no. Nosotros ya desde hace años hacíamos muchas cosas que en Twitter eran muy, muy virales. Me acuerdo que además me pillaban mis vídeos y los ponían por muchas páginas web de Latinoamérica y de España, ¿no? Entonces, hemos querido hacer un formato que además lo he visto, bueno, lo han visto mis editores en TikTok y a mí me ha gustado mucho. Lo vamos a hacer a nuestra manera y vamos a volver a hacer una narración similar a la que hacíamos antiguamente pero con un concepto que nunca habíamos hecho hasta ahora, ¿vale? Básicamente, gente, vamos a estar narrando Sergio Ferra, Ander y yo con Reven de árbitro el mundial, si queréis llamarlo de alguna manera, del objeto invencible. en este caso, pillaremos un jarrón agarrado, por ejemplo, de un hilo contra un váter agarrado de un hilo y en un ring esos dos objetos se irán balanceando y se irán dando de hostias. El primero que caiga perderá y quedará eliminado y el objeto que gane pasará de ronda. Por eso, os quería anunciar que en teoría mañana, pero lastimosamente el viernes, volveremos a hacer o a narrar o a formar parte de una de las narraciones más o menos con ese flow antiguo y con ese aroma old school que hacía yo y que hacía muchas veces con Ander, ¿no? Aquí lo estáis viendo que está en pantalla. Básicamente, gente, haremos una especie de mundial, habrá 16 objetos que muchos tenéis por casa, los pondremos a combatir entre ellos y habrá un ganador. Este que veis aquí es Reven, que será el árbitro de este mundial, el que tendrá que poner los objetos a balancearse y dictaminar quién gana. Todos entenderemos qué objeto gana porque acabará completamente destrozado y roto y entre Sergio Ferrander y yo lo estaremos narrando. ¿Vale? Para que tú te hagas una idea, básicamente, nosotros podemos colgar de un hilo un teclado, un teclado que tienes en tu casa y lo podemos poner a pelear con tal pantalla de un ordenador. Esos objetos se irán balanceando y se irán dando de hostias y solo sobrevivirá uno. ¿Realmente qué es esta idea? Es muy extraño esto que estoy contando. No sé exactamente cómo funcionará en directo porque hay un vídeo en TikTok que es gracioso pero nosotros vamos a hacer algo diferente y encima es en directo. ¿Puede que sea una auténtica puta mierda? Sí, es cierto, es cierto, totalmente sí, porque no es lo mismo un TikTok gracioso que un Mundial y hacerlo en directo narrado pero vamos a intentarlo ¿vale? Por lo tanto habrá 16 objetos habrá un sorteo y en ese sorteo aparecerá jarrón abrirás otra bola y pondrá estantería bueno pues ese será el primer partido del día jarrón contra estantería se darán de hostias y un objeto ganará por lo tanto el que gane pasará de ronda y habrá un ganador o sea esto es una cosa de locos o sea habrá gente en el chat que vaya con un puto jarrón esto no tiene ningún tipo de sentido ¿cómo te puedes es decir ¿cómo le puedes pillar cariño a un jarrón? pues yo que sé pues a lo mejor lo tienes en tu casa ves que el jarrón es fuerte y vas con él ¿no? o sea bueno vamos a ver qué tal funciona es bueno un concepto y una narración pues que yo creo que recuerda a los años antiguos donde hacíamos cosas ya veréis la que tenemos preparada porque Reven viene de árbitro y va a molar mucho y descubriremos cuál es el objeto invencible esto no es una campaña no es un hashtag ad no es una acción con ninguna marca publicitaria simplemente lo hacemos por hacer contenido lo íbamos a subir solo a YouTube iba a ser un vídeo de estos últimamente exclusivos que estamos subiendo para YouTube pero considero que es lo suficientemente bueno como para bueno no lo suficientemente bueno sino que el formato también nos da para hacer directo en YouTube y no en Twitch perdón y no solo vídeo en YouTube con esto también os quiero decir que hablando de casteos antiguos en Corea también habrá un día donde vuelva por un día por una tarde la liga de bronce es profesional pero además versión coreana ¿vale? habrá un día donde aprovechando que está Ander en Corea si a él le apetece y tiene tiempo que yo creo que sí habrá un día donde hagamos la liga de bronces profesional volverá pero versión coreana y como un pequeño remember o sea no es una serie que queramos revivir porque esa época acabó esa época está cerrada totalmente pero en Corea habrá un día que hagamos bronces coreanos quizá no da risa porque son todos buenos quizá no da risa porque igual un hierro 3 coreano es el hijo de Faker puede ser esto real pero creo que puede ser divertido por lo tanto gente creo que este formato os va a gustar yo creo que la idea que tenemos está bien si es una putísima mierda no pasa nada no le debemos absolutamente nada a nadie así que ¿qué le vamos a hacer gente? lo pondremos haremos este formato si no nos gusta no lo volveremos a hacer pero sinceramente viendo los ingredientes y los que participan me parece bastante complicado que esto nos sea como mínimo como mínimo divertido ¿vale? como mínimo divertido así que ya os diré qué día es esto en teoría iba a ser mañana y la LVP me acaba de joder el día oficialmente me lo acaba de joder completamente otra cosa que podemos hacer es no dar el partido de Valorant también es cierto lo podría dar nuestro amigo Sergio Ferra ah no coño pero Sergio Ferra no lo puede dar porque viene aquí me cago en mi puta madre me acabas de joder todo el puto día hostia puta no me ha dado cuenta joder hostia qué asco me cago en la puta qué asco histórico Dios mío pero cómo puede cambiar el partido de un día 24 horas no me jodas hostia no puede ser pero qué explicación hay no lo entiendo no lo entiendo gente no lo entiendo oye pero cuál es la explicación oye a lo mejor es un motivo oye a lo mejor es un motivo muy importante que puede ser que sea un motivo oye igual ha pasado algo grave que tampoco quiero aquí juzgar a ver decirle a Sergio Ferra que le he enviado un whatsapp a ver si me puede responder claro tampoco quiero aquí yo ponerme aquí a juzgar ahí imagínate que han cambiado el día yo que sé porque ha pasado algo súper importante y tal y lo entiendo es verdad que a menos de 24 horas suele ser un poco rarillo suele ser un poco rarillo pero bueno en fin si no gente pues intentaremos hacerlo el viernes ¿vale? realmente por cierto he visto que le habían puesto por aquí también las chicas de Infoibay como evento yo es verdad que lo he anunciado como un evento no es un evento gente o sea no sé cómo llamarlo a esto la verdad no 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 es un no es un evento es no sé cómo llamarlo un directo no lo sé a ver Ibai es por heretics ¿no? me dice uno hasta UCAM rival de heretics protestó ya pero qué raro ¿no? gente que lo hayan cambiado un día eh ¿eh? ¿eh? A ver. A ver qué… Me lo está explicando, Sergio Ferrer. Bueno, da igual, gente, no pasa nada. Cosas que pasan en la vida, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? Cosas que pasan en la vida. A ver… Vale, vale… Vale, perfecto. Bueno, pues, gente, lo haremos el… Lo haremos el viernes, ¿no? Esto sin ningún tipo de problema, ¿no? Yo creo que van a ser capaces de hacerlo el viernes. Yo creo que sí, es peor día en general, ¿no? Apetece menos el viernes, el jueves apetece más. Pero, bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Bueno, chavales, juega Finetwork hoy en 14 minutos. Os recuerdo a todos un poquito el calendario que tenemos por aquí para los próximos días, ¿vale? Aquí empezamos mañana ya los cuartos de final del Mundial, que van a ser una jodida barbarie, al mejor de cinco chicos. Empezamos ya con el heavy metal puro, Energy contra Weibo. Espero que todos vayáis con el equipo norteamericano. Y después tenemos tres duelos de Corea contra China, campeón de Corea contra Billy Billy, campeón chino contra Kitty Rollster y T1 contra LNG, que creo que será la mejor serie de los cuartos de final, ¿vale? Os recuerdo, chicos, que son todos los días al mejor de cinco. Y ya está, no tiene más complicaciones. El que gane semifinales, el que pierda eliminado, formato simple de toda la vida, como si hicieras un torneo de FIFA con tus colegas. Aquí están los ocho mejores equipos del planeta, que a partir de mañana se parten la cabeza por estar en semifinales. Nosotros, calendario para la gente. El lunes 6 de noviembre nos vamos a Corea, ¿vale? Lunes 6 de noviembre nos vamos a Corea. Este domingo tenemos partido en la Kingdom Cup contra nuestros amigos. Contra nuestros amigos de O-Science, ¿eh? Domingo 5 de la tarde, día de Mundial. Tenemos partido contra Science, porcinos contra Science, en este formato mixto que ganamos 10-2 la primera jornada. Y, bueno, lo que nos queda es, por supuesto, dar el evento del Objeto Invencible, el jarrón contra la mesa de tu cuarto. ¿Sabéis qué pasa con este evento, chavales? Que yo me voy a Corea el lunes, por lo tanto, pues, bueno, tengo que hacerlo un día antes del lunes. Gente, ¿qué día podríamos hacerlo? ¿Preferís el... ¿Preferís el sábado antes que el viernes? ¿Sábado? ¿Sábado qué día es? ¿Viernes, sábado, domingo? No, pero domingo no puedo, gente. Domingo tengo Kingdom Cup a la tarde, domingo es imposible. Sábado a la tarde sí que lo tengo libre, ¿eh? O sea, muchos prefieren el viernes. ¿Sábado, viernes? ¿Viernes? ¿Qué preferís? ¿Sábado o viernes? Ya el lunes me voy a Corea, o sea que... Ya si no sería la vuelta. Obviamente, a la vuelta no lo voy a hacer porque vengo en dos semanas. ¿Sería viernes o sábado, ¿verdad? A ver qué me estáis diciendo por aquí. Yo prefiero domingo ya, pero el domingo no se puede, tío. No, 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 el domingo tengo Kingdom Cup, gente. Sábado, ¿eh? Sábado juega Boca, pa. Ya, pero esto sería el sábado pronto en España, ¿eh? Sería sábado 6 de la tarde, 6 y media de la tarde en España, ¿eh? Que no está mal. Y sería también el viernes a las 6 de la tarde, 6 y media. Viernes puede estar bien, ¿no? Hostia, viernes puede estar bien. A Sergio Ferra no puede el sábado. Hostia, espérate, claro, que luego le tengo que preguntar a ellos a ver si pueden. Hostia, vaya liada catedralicia de cojones. Bueno, pues da igual los votos arriba, porque hay que preguntarles. Yo, gente, intentaré hacerlo el viernes, ¿vale? En vez de mañana, después de este cambio. Y en cuanto me lo confirmen, os lo digo. ¿Tú puedes hacer el evento el viernes? No sé si Reven y Ander podrán tampoco. Joder, el VPE, tío. Me acabáis de joder el día. ¿Ander puede el sábado, viernes no? Buah, qué liada. Nah, se nos lió, se nos lió, gente. Se nos lió muchísimo, se nos lió muchísimo. Bueno, espérate, también te digo, Ander, me puedo adaptar a sus horas. Ander, ¿qué horas puedes, tío? Me puedo adaptar a su… Claro, me puedo adaptar, ¿no? No sé a qué horas… Ibai, Boca juega la final de la Libertadores a las 9 de la noche, hora española, el sábado. La final de… No, pero para las 9 ha acabado ya el directo. No, para las 9 ha acabado. Piensa que el directo será de 6 a 8 o una cosa así. Pero lo hacemos el viernes, lo hacemos el viernes, no os preocupéis. Lo hacemos el viernes y ya está. Lo hacemos el viernes de 6 a 8 y… Y a ver si Ander puede esa hora y si no, pues… Es que no hay muchos más días, tíos, la verdad. Buah, qué putada. No, LVP, tío. Me acabáis de joder la putísima vida por la cara. Hostia puta, no me lo puedo llegar a creer, tíos. Estoy enfadado con vos, eh. Estoy enfadado con vos, eh. Estoy enfadado con vos. Hago un evento y tenéis que cambiar de día, eh. A la próxima te clavo el visto, pa. A la próxima te clavo el visto, pa. Bueno, gente, vamos a ir con el partido que tenemos por acá. Que tenemos por acá. Porque… Porque, porque, porque… Hola. Ibai… Vale, bien. Ibai y ese chupetón… Bueno, chicos, pues ¿qué les voy a hacer? La noche madrileña que esconde muchos secretos. Y… Porque no te enseño… Porque no te enseño ayer un vídeo… Porque no te enseño ayer un vídeo de lo que estaba haciendo… Eh… En los baños de… De lo de Fanta. Cómo me estaba comiendo el culo Javi Buyer. Ese vídeo mejor no te lo enseño. Eh… Bueno, tenemos por aquí el cream feed. Gente, partido, la verdad, raro, eh. Partido, la verdad, raro. Partido… Porque… Eh… Es verdad que todo nuestro equipo de Superliga está fuera. Eh… Esto es… Es extraño. Sinceramente, es extraño. Eh… Todo nuestro equipo de Superliga… Por cierto, el directo de Fanta me moló mucho, eh. Estuvo muy divertido, gente. Las cosas como son. Y me sorprendió mucho, eh… Eh… Juna Clark, eh… Actriz de Hollywood. No tuvo ningún tipo de sentido. Eso es una cosa que no me esperaba para nada. La interpretación que parecía una película de cine español. De esta de… Gano un Oscar. No. ¿Cómo se dice en España, gente? Gano un… Un Ondas, no. ¿Gano un qué, gente? ¿Cómo se llama? Ondas… Eh… ¿Cómo es? Eh… Gano un Goya. Perdón, exacto. No me salía. Mira que los Goya los conozco, coño. Soy gilipollas. Llevo muchas horas de directo. Lo siento. Bueno, todo nuestro equipo de Superliga está fuera, eh. Yo esto creo que se puede decir porque básicamente ya está filtradísimo. Obviamente, no diría qué equipo van. Pero, bueno, pues lamentablemente no nos hemos podido contar con todos los jugadores. Algunos ya teníamos idea de cambiar a esos jugadores por cosas que han pasado que no os puedo contar. Que básicamente se están cociendo a fuego lento como si fuera Heisenberg con Jesse Pickman. Y ha habido dos jugadores con los que hemos intentado contar. O que al menos tenían cierta prioridad para, oye, poder contar con ello, ¿no? Generalmente, eh… Yo que sé. Tienes dos, tres opciones. Y en esas dos, tres opciones había dos jugadores de la actual plantilla que no se encajaban. Pero uno de ellos ha preferido irse a otro equipo, cosa que es totalmente respetable. Y otro jugador, la verdad, que tomó una decisión muy rápida que creo que ni se la dijo a su representante. Y antes de poder hablar con él, ya se había ido de equipo. Por lo tanto, dijimos, wow, what the fuck. Y, en fin, es lo que hay. El mercado va muy rápido. La gente toma decisiones muy rápidas. Nosotros intentamos contactar con este jugador como hace diez días, once días. Pero, bueno, ya había tomado la decisión. Por lo tanto, no pudimos hacer nada. Así que, en base a ello, pues bueno, estamos haciendo el roster de Superliga. Que lo tenemos ya prácticamente terminado. Hoy será un partido raro. Porque, aparte, jugamos contra UCAM. Equipo contra el que, no sé por qué, noto cierta afinidad por parte de algunos jugadores de nuestro equipo. No sé por qué exactamente, ¿eh? Realmente no lo sé. No sé si es que les gusta mucho el tema de la Universidad Católica de Murcia. Pero es un partido raro. Es un partido raro, pero también os digo que yo creo que los chavales están muy ilusionados de poder traer el primer título de la historia a KOI. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, creo que han recibido mucho cariño por vuestra parte. Creo que se hagan todos con un gran sabor de boca de su etapa en KOI. Sobre todo Coldo, que es una persona que lleva dos años con nosotros. Y Sinbibak lleva también un año entero desde enero. Pero, repito, que se haya tomado la decisión de que algunos se vayan o que no continúen con ellos, pues no quita que lleven un mes entrenando para este Iberian Cup. Más de un mes, de hecho. Empezaron el 19 de septiembre. Y que estemos a tan solo tres eliminatorias de levantar nuestro primer título. Las semifinales, por el otro lado del cuadro, son Movistar Riders contra Team Heretics. ¿Vale? Esas son las semifinales de la otra parte del cuadro. Movistar Riders contra Team Heretics. Y el que gane hoy se enfrentará al que gane entre Giants y Rebels. Es que yo creo que ganará Giants. Así que, si ganamos, sería un KOI contra Giants y un Heretics contra Movistar Riders. La verdad es que se ha quedado una Iberian Cup bastante, bastante guapa. De hecho, os lo voy a compartir por aquí. Porque, Iberian Cup, si me puedes dar al F5… Vale. Aquí lo veis. Estos son los únicos equipos que quedan, ¿vale? Riders ganó 2-0. Heretics ganó 2-0. Estos dos se enfrentan. Y ahora los que ganen de aquí se enfrentan en las semifinales. O sea, formato muy, muy, pero muy simple, la verdad. Muy, muy simple. Oye, una pregunta. No entiendo el meme de lo de Mesa. ¿Alguien me lo explica, gente? No tengo contexto. Por favor, expliquen chisme. O sea, Internet avanza demasiado rápido, la verdad. ¿Qué pasa? Es que Internet avanza demasiado rápido. Cada tres minutos hay una broma nueva. O sea, no… No lo entiendo. Eh… Ibai es de Woló. Mesa. Joder, de verdad, chicos. Yo, mira que intento estar al día y no envejecer para no quedarme atrás con las bromas como le ha pasado a Iker Casillas, eh. Pero hay cosas, gente, que no… De verdad, no llego. Lo de Mesa es que aparecen bromas cada tres minutos. O sea… Es increíble. A ver… Woló ha puesto Mesa. Pero ¿y esto qué mierda es? No lo veo en ningún sitio. En su Twitter no aparece Mesa. Eh… Messi. Ibai es Messi. Ibai lee el chat. Melcet… Pero vamos a ver… O sea… Mesa que me aplauda. ¡Ah! Mesa es… Melcet el Joya Supa Álvaro. Vale, vale. Lo acabo de pillar, Javier. Vale, vale. Lo acabo de pillar. Pero Woló no lo ha tuiteado. ¿En respuestas? No. No me sale en ningún sitio. No, no me sale en ningún sitio. No sé qué lo ha puesto. ¿O sale Dispor Maníacos? ¡Ah! ¡En su Discord! ¡Hostia puta! ¡Madre de Dios! ¡Chisme interno, histórico, broma interna, narrativa quemada, narrativa oculta! ¡Hostia puta en su Discord! ¿Quién coño está en ese Discord? ¡Dios mío de mi vida! ¿Quién coño va a ver eso, cabrón? Es que esto ya hay que buscar, tío… El… El… El tesoro de Luffy, tú. ¡Hostia! En su Discord no tengo ni puta idea de lo que pone. Ha puesto en su Discord Mesa. Ya, ya. No, no, veis. Yo si lo pongo en Twitter lo veo, pero en su Discord… Hostia, estaría en el Discord de Wolo, gente, estaría zumbado en la cabeza, eh. Por favor, estáis locos ya. El Discord de Wolo, ¿qué es esto? Es increíble. A ver… En Twitter… No, en Twitter no lo ha puesto. Ah, no. Sí lo ha puesto. Ah, pero lo puso hace… Cuatro días. Coño, pues no lo vi. Ah, vale, ya sé dónde lo puso. Una respuesta. Ah… Hostia, pues no lo vi. No lo vi, macho. No lo vi, no lo vi, no lo vi. La verdad que no lo vi. No lo vi. Es un Twitter 28 de octubre y no sé qué estaría haciendo… Ese día. Bueno, vamos a llamar a QuentinLol, ¿no? No sé si está por ahí QuentinLol. A ver. A ver. Hostia, tengo ganas, tío, de lo del evento del Objeto Invencible. Os lo digo, eh. Sonará gilipollez, pero luego es lo típico que os encanta. Es que os conozco como a mis hijos, tío. Hola, Quentin. Saludos, buenas tardes. Hola. Hombre, pues claro que iba a estar. ¿Qué duda era esa, por favor? Eh… A disfrutar de la Iberian Cup. Se me oye, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Lo escucháis? Sí, ¿no? ¿Hola? ¿Qué me pasa aquí? Ahora, ahora, ahora. Creo que ahora. A ver, habla ahora. A ver. Ahora, 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 ahora. Rayada, rayada, rayada. ¿Cómo estás, Quentin? Quentin? Es que no… No había pillado lo de mesa, Quentin, tío. ¿Tú lo sabías? Bien llegado, anda. De hecho, qué deleteado que está. El pobre de Kenal. Un buen combo por parte de Infoneral. Y esto que va a ser teamfight para los… Ya, pero es que me lo han dicho hoy. Me lo han dicho hoy. Ah, espérate. Que vosotros no escucháis a Quentin. La lié. Dice Quentin que no sabía nada de lo de mesa, eh. A ver ahora, Quentin. Esperemos. A ver ahora, probando. Hola, chat. Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale, vale, vale. Perfect, perfect. Perfect, perfect, perfect. Bueno, perfect. Muy bien. Nadie sabe nada. No, Quentin, ¿tú sabías lo de mesa o no? No, yo cuando lo vi. Antes de verlo, pues no. Eh… Ah, entonces sí lo sabía, ¿no? Vale, vale, bien. Claro, hoy… O sea, yo hoy sí lo sabía, sí. Ya, pero el Twitter es el 28 de octubre y yo de verdad no… No lo había visto. Ya. Bueno. Calma, gente, calma, por favor. Calma, de verdad, en serio. No estáis antinando una. Luego os voy a hacer una historia de Instagram diciendo mentís una vez más y os vais a arrepentir. Y os vais a arrepentir, y os vais a arrepentir, y os vais a arrepentir. En fin, eh… ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, jugamos ahora, chicos, eh… Mejor de tres por un pase en semifinales. La verdad que estamos relativamente cerca de… Relativamente, relativamente cerca de poder ganar nuestro primer título. Es verdad que quedan equipos muy duros. Heretics y Raiders en otra parte del cuadro en semifinales. Lo normal es que nuestro rival en semis sea Giants, a no ser que Rebels de la sorpresa, que tampoco me parecería una locura. Y… Y en fin, eh… Ya veremos, ya veremos lo que pasa. De esa serie yo sí tengo dudas, porque… Bueno, eh… Vamos, por lo que dijo Antonio anoche, ¿no? De que no habían skrimeado mucho, entonces… Pero bueno, al final… Hay que jugar. Con lo bonita que está la Iberian Cup, tío… Sí, sí, sí. Qué cosas más raras pasan con la Iberian Cup, macho. Ya. ¿Qué es este clip? A ver… ¿Qué ha pasado? Ah, vale, nada, nada. Perdona. Pensaba que era una cosa. Es que lo de la Operación Fénix de verdad, tío… Hostia, tío. Hay mucho zumbao con la Operación Fénix, eh. En serio, hay mucho zumbao. A ver. A ver esto. Bueno, Pixivars, gente. Ah, cámbiame de tema, hijo de puta. Cámbiame de tema. Eh… Bueno, cuento. ¿Y viste la gala del Balón de Oro? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Y lo de Messi con Romero lo viste también? Eh… Sí, eso también lo vi. Joder, cuento y se entera de todo, tío. Es increíble. A ver, me entero de todo. Tú ten en cuenta que cuando no tienes nada que hacer, pues… Tienes que entretenerte, ¿sabes? Sí. O sea, piénsalo así. Claro. ¿Tienes ganas de… De los Mundiales de mañana? Yo tengo muchas ganas, ¿eh? Sí, hombre. Ya vienen los mejores de cinco emocionales. Sí, sí, hombre. Y tanto. LOL de cinco emocional. Como nos gusta, ¿eh? LOL de barrio. LOL de cinco emocional. Oye, gente, ¿alguien me puede explicar por qué Coldo va a jugar hoy un Heimberdinger con un Glassing Flash? Ah, vale, vale. Que es un nuevo meta. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 que es un nuevo meta. Vale, 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 vale. No lo avientes. Vale, 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 vale. Compárteme cuando puedas, por fin. Es verdad, perdón. Claro que si no, no puedo ver nada, coño. O sea, lo pondría por el stream e iría un poquito… Pero queda raro, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, el gran formato de la Iberian, eh. Cuidado con esto. Mola mucho el formato de la Iberian Cup. Relly Jarvan. Mola, la verdad. Un combo… Para mí, muy seguro. Útil en casi cualquier minuto de la partida. Contra Oriana, first pick. Ya una habitual de esta primera rotación, de este primer pick. Una Oriana que está… Pues más fuerte que nunca. Y un equipo de UCAM. Cuentín, que yo creo que también va a hacer cambios, ¿no? De cara a la siguiente temporada o qué? Sí… Hombre. Yo creo que… No solo por una parte… De que Subseason y los normales cambiar. Sino que yo creo que Marco… Al que le mando un abrazo. Espero que hoy pierda, evidentemente. Pero que, desde luego, no creo que quiera sufrir otra vez la posibilidad de descender, ¿no? Entonces… Cuentín, ¿a ti el balonero de Messi te parece un robo? Eh… No, robo creo que no es muy fuerte. O sea… El Mundial siempre tira mucho de cara a que alguien lo gane. Para mí, no era mi candidato, digamos, pero robo tampoco. Sí. Ahí está la opinión de Cuentín, es de un madridista. Que muchos querían… La opinión de Quentín LOL. Un tipo pasional. Buah, me han llegado… Me han llegado mensajes a raíz de eso, eh. Cuidado. Pues ¿sabéis una historia muy curiosa de lo del Balón de Oro 2010? Que además… Hostia, me lo explicó también un poco Piqué cómo lo vivió él. Y no sé si ellos también lo llegaron a decir. El año 2010, que estaba Xavi Iniesta para ganar el Balón de Oro, ¿no? La gente lo recordará. Sí. Que es verdad que es un año donde Iniesta tiene muchas lesiones, que hay gente a la que se le olvida. Es verdad que Iniesta esa temporada juega poco, sobre todo en Champions y demás. Tuve una lesión muy larga. Pero bueno, igualmente estaba Xavi y demás. Hostia, Xavi, Iniesta, Quentín iban a esa gala del Balón de Oro como diciendo… Eh… Yo esto… Esto no lo podemos ganar, aunque hayamos sido campeones del mundo. A mí me da… Entre comillas, ¿no? No sé si vergüenza o me da incluso un poco de reparo ganar el Balón de Oro, estando en el animal Leo Messi con la temporada que ha hecho con nosotros, que ese año obviamente lo habían ganado todo. Creo que es una historia que… Que es curiosa, porque España había sido campeona del mundo, pero claro, la temporada de Messi en 2010, Quentín, fue también… Una putísima locura, ¿no? El año 2010. Bueno, pero 2010, creo… A lo mejor alguien me corrige, pero ese año me parece que… A ver, solo. Ganaron Liga y los títulos de haber sido campeón el año anterior, ¿no? Es verdad que… No, 2009… Creo que fueron el año de 91 goles de Messi, ¿verdad, gente? El año natural de los 91 goles. Ah, ostia, vale. Sí, sí, sí. Vale, ya, ya. Para eso decía Xavi Iniesta como diciendo… ¿Qué quieres que te digas? Bueno, es lo que se dice, no sé si es verdad tampoco, pero se comenta un poco de decir… Sí, no, no… Hemos ganado, hemos sido campeones del mundo, pero… Ibai, fue en 2012. Bueno, no lo sé. Independientemente de cuándo hizo 91 goles Messi, ese año que muchos pensamos, ¿no? Xavi Iniesta no podían haber ganado el Balón de Oro, hasta ellos mismos lo veían muy complicado por… por la temporada que había hecho Leo Messi, ¿no? Así que bueno, lo veremos. Para mí el tema… El tema de que lo que dicen de Iniesta… De hecho, si alguien quiere informarse de cómo… 2009-2010 fue el sextete, correcto. Fue el sextete, sí. Si no me equivoco. No, eso fue 2008-2009. No, 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 no. No, 2009-2010 fue sextete o fue 2008-2009, gente. No, 2008-2009, seguro. O sea… Seguro porque fue mi primer año de universidad. Entonces, para 2009 no te cuenta… Claro, no te cuenta para el Balón de Oro 2010 lo que has hecho en la 2008-2009. No debería. Porque te cuenta lo que has hecho en la 2009, pero a partir de agosto. Correcto, correcto. Correcto, correcto. ¿Qué ibas a decir? Cuente, perdón. Que hay un documental muy bueno, que mucha gente conocerá aquí, que es el de Informe Robinson. La parte de Iniesta, además, tiene un montón de… De importancia en ese documental. Hablan también con el preparador físico, de cómo intentan recuperar la motivación de Andrés y tal, ¿no? En ese mundial. Sí. Y sí que verá que tuvo un año jodido. Sí, se perdió… O sea, Iniesta se perdió muchos partidos de Champions, ¿no? Ese año, ¿no? Si no me equivoco. Es que me parece que estuvo… Hablo de memoria, ¿no? Pero no sé si vio la típica lesión de estas de dos o tres meses fuera. Y fue justo como en enero… Sí. Marzo… O enero, febrero o marzo. Y llegó al Mundial rollo de… Tengo que esforzar, ¿sabes? Entonces… Bueno. ¿Y fue la Champions que el Barça perdió el día de los aspersores? El día del Inter, sí. El del autobús de Mourinho a tope. Exacto, fue el día de los aspersores. Bueno, creo que esa Champions y Iniesta prácticamente no jugó nada. Pero fue campeón del mundo, claro. Iniesta con España. Eso también es cierto. Claro. Y obviamente fue absolutamente clave, ¿no? Bueno, en fin. No sé por qué estamos hablando de fútbol, ¿no? Gala del Balón de Oro, lo típico… Bueno, off topics. Off topics. Off topics, ¿no? Sí, sí. Gente, ese año fue el FC Barcelona-Inter que Fernando Torres regateó a Víctor Valdés y marcó gol para sentenciar el partido en el 90 y pico… No, eso fue… No fue, ¿no? Eso fue 2012. 2010, cuenta Inés, la de Samuel Eto'o en el Inter, ¿no? Sí. El gran año de Maicon, el año de Diego Milito, que metió 30 goles… Hacen el traspaso de Ibrahimovic por Samuel Eto'o, y Eto'o hace triplete con el Barça, se va al Inter, triplete con el Inter. Correcto, correcto, sí. Sí, sí, me acuerdo. Creo que el Barça pagó 70 kilos y Eto'o por Ibra, ¿no? Alguien del chat se acordará. Eh… No sé si fueron 70. A mí me suena… También es verdad hace muchos años. No sé si fueron 50 y Eto'o, pero bueno, me da igual. 50 y Eto'o creo que pagó, ¿verdad? Puede ser. Eto'o hizo un año… Eto'o hizo un año del triplete, un año increíble. No sé si metió ceca de 40 goles, pero bueno. Sí, sí. Me dicen que fue 30 y Eto'o… Eto'o… Claro, hizo… Bueno, no sé cuántos fueron, eh. Sí, 30 o 40. Y Eto'o hizo triplete con el Barça, se fue al Inter e hizo triplete con el Inter. O sea, algo absolutamente acojonante. Ya es difícil… El enemigo Samu. Ya es difícil ganar un triplete. Imagínate dos seguidos y en dos equipos diferentes. Pero bueno… Hostia puta. Bueno, el CleanFit que se para un día más en la vida dura, en esta dura vida del CleanFit. Ucam que va con Orn en la top lane contra Gwen. Matchup muy favorable para Sid MeVac. Cuidado. Cuidado con esto. Cuidado con esto, las cadenas al aire. Vamos a jugar Jarvan Silas-Kaiserrell. Una set up bastante habitual, sobre todo en la botlane. Un Silas que puede estar muy bien. Solo ya por la ulti de Alistar. Solo ya por la onda de choque. Y solo ya incluso por la cabra de Orn. Está muy bien. Flash, por cierto, de Sheoner, que se ha quedado sin Flash. Por lo tanto, me parece que tenemos una pedazo de set up. Creo que tenemos un Silas muy útil, con muy buenas ultis. Tenemos una línea del top que deberíamos dominar y mucho. Y tenemos una set up Quentin para forzar gankeos en prácticamente cualquier línea. En bot, Kaisarrell Jarvan. Muy buen tridente. En medio, Silas-Jarvan. Muy buen dúo. Y en top, es verdad que es más difícil, pero Jarvan debería ser muy bueno para divear a Orn si es que se puede dar esa situación en algún momento de la partida. Sí, al principio, normalmente, Gwen como que sufre un poco más de cara a castigar. Siempre con los matchas con tanques pasa lo mismo. Necesitas a lo mejor un reset, ganar… Sabo, que seas Fiora, que yo creo que ese es el matcha soñado. Como cuatro o cinco niveles y empiezas a poder tradear incluso frontal. En cuanto a las setups, la leche. O sea, sin pensar en Silas con Orn, que para mí tiene una de las mejores ultis a favor, en este caso, de nuestro medio, que será Listal. Cuidado, este banqueo. Mira, qué bueno de Koldo, que no ha querido seguir con el flash. El flash de Hatrix, lo podía haber hecho. Creo que aquí Koldo ha sido bastante conservador. Hatrix que se queda sin flash. Dos exjugadores de KOI, de ese gran Finetwork KOI de 2022, gente que todos recordamos con gran cariño el primer split en la historia de Finetwork KOI, con Rafita y con Hatrix, que nos quedamos en cuartos de final. Perdimos contra Bisons 3-0, ¿no? Todos recordamos esa serie que fue jodida, ¿eh? Fue jodidilla. Como para olvidarlo. Pero bueno, al final… El… El tiempo pasa, el sol sale y los pájaros vuelan, ¿no? Y una temporada regular, Quentin, esa de primavera 2022, eh… que… empezamos 3-0, stompeando los tres primeros matchups y veníamos de ganar el solmatch contra Kakakorp. Por lo tanto, el hype era brutal, porque… El solmatch te puede dar más igual, pero es que llegó la parte competitiva y metimos tres stomps. Si no me falla la memoria… Eh… Ahora te lo digo, porque va a haber liada. Ahora te lo digo, porque va a haber pelea. El combo de Koldo es buenísimo. Y Yopa está pegando de gratis. Vaka, que debería llevarse la primera sangre. ¿La primera sangre se la va a quedar quién? ¿Se la va a quedar quién? De momento, nadie. No se la va a quedar Yopa. Se la va a quedar el tirador de Finetwork. Cuidado ahora con Rafita, porque quiere darle la vuelta a la situación. Y parece que lo va a conseguir Rafita, que se va a llevar un par de kills 2 por 1 en esta jugada. Alistar, que ha sobrevivido… Le sale bien finalmente a Uka. Le sale bien finalmente a Rafita. Cuidado, porque buscamos un poquito la contra. Cuidado, porque buscamos la jugada. Teleporta la torreta. Alistar, que busca el combo. Tiene que pivotar Vaka. Rafita sigue chaseando. Rafita puede matar a Vaka. Creo que ya no tiene rango para más. Y Vaka aquí se va. Te decía, antes de ver la rep, que esa temporada de Finetwork hoy empezamos 3-0. Pero luego nos quedamos 6-8, ¿te acuerdas? Que tuvimos que ganar cuatro partidos seguidos eliminando a Giants en la última jornada. Algunos se acordarán de ese partido. Eh… 200.000 viewers que hubo en aquel Finetwork hoy contra Giants. ¡200.000 viewers! En un partido de lor en España. Cifra en la que llegamos en varias ocasiones. Y que eliminamos a Giants, eh. En… En aquel partido. Fue increíble. Es que, además, me acuerdo que nosotros lo hablábamos en el DT. Por cierto, muy buen combo de Koldo. El problema aquí ha sido que no hemos comitado sobre Rafita. Y si te fijas, Kalista, pues mira… Ya. A base de poner lanzas, pues… Menos mal que… Que Joppa ha podido matar. Porque si no hubiera sido una jugada desastrosa en ese sentido. Y… Y nosotros lo hablábamos en el DT. Yo creo que ganando 3… Porque además acuérdate que ya no solo es ganar cuatro partidas seguidas, sino al mejor equipo de la historia de Superliga en resultados, que fue aquel Fanatic Team Queso… Con una penta de Rafita. Que solo perdió dos mapas y uno fue contra nosotros. Menos mal. Sí, sí. Que decían, es que hemos entrenado poco. Bueno, ya. Pero te hemos ganado el partido. ¿Qué le voy a hacer? Entrena más, ¿no? Porque estaban ahí con el lío… Bueno, esto ya es… LoL que parece de hace 80 años. ¿Sabéis por qué Fanatic Team Queso estaba entrenando poco? Porque querían cambiar a Maxi por Razork. Y ahora fijaos cómo ha cambiado la vida, macho. Razork en el Mundial… Yendo con el rabo totalmente fuera. Volando, sí. Y Maxi, que obviamente no estaría en su mejor momento. Y en ese momento se decía que Razork iba a acabar fuera de Fnatic. Entonces parecía que Fnatic estaba probando al jungla de la academia. Y por esa cuestión, Fnatic Team Queso supuestamente estaba entrenando poco. Bueno, la verdad es que les ganamos. Siempre se los ha dado bien Fnatic Team Queso, Quentin, ¿eh? ¿Verdad? Es como el típico… A ver, evidentemente este año no es el mismo Fnatic Team Queso, ¿no? Pero es como el típico matchup que tienes bien. No por ningún motivo en concreto, simplemente pues se te da… Oye, se agradece. Ya, ya. A ver si este año son los nueve equipos, ¿eh? Matcha favorable, ¿sabes? Los otros nueve, quiero decir. Matcha favorable todos. Bueno, dragón de montaña ahí para UCAM. Se lo va a llevar Xioner UCAM, que es el actual campeón de esta Iberian Cup y que ha mantenido su plaza en Primera División, otro equipo ya mítico. Y fue muy curioso. Me acuerdo, además, gente, que yo di un partido de Fnatic World Cup y el de Mad Lions justo antes de los Estland. ¿Os acordáis? Fue increíble. Eh… Di un partido, creo que iba en traje, fui a los Estland, gané cuatro premios y mi equipo en Superliga iba 3-0. Me creía imparable. Luego palmamos, eh… Pues seis de ocho partidos o cinco de ocho partidos, ¿no? La vida que te pega unas hostias de realidad bastante, bastante contundentes. Pero bueno, lo pasamos bien. Ganamos a Raiders ese primer split en Playoffs 3-1. Y Bisons… Eh… Bueno, nos domó mucho. No, a G2 Arctic. No, no. A Movistar Raiders el primer split de Primavera. Ah, es verdad. Estaban jugando contra Quito. Calla, calla, calla. Me ha fallao. Fue en el segundo lo de G2 Arctic. En el segundo ganamos a G2 Arctic. Le remontamos un 2-1 a G2 Arctic. Con Supa, Álvaro… Eh… Bueno. Y Color en la top lane estaba, ¿no? Color fresco. Sí, o sea… El core de Merced, Fresh, Supa y Álvaro ya estaba en ese equipo. Sí, sí. Álvaro acababa de debutar en primera. Le remontamos un 2-1. Una serie muy, muy guapa. Eh… Eso fue en el segundo split. Y luego, contra Bisons, íbamos 2-1 en la serie. La estábamos remontando. 10.000 de hora arriba, Quentin. En el cuarto mapa. Y lo throwweamos. Inolvidable. Ya. Inolvidable esa throwweada. Me la he puesto varias veces. La cabra, tres personas. La cabra es buenísima. Vaca se muere. Vaca se murió. Aquí, la verdad, que hemos pegado una pequeñita inteada importante. Hemos comiteado sobre Hattex y no le hemos sacado nada. Comitear, gente, pues significa ir a por él con todo. O sea, tomar una decisión con firmeza, ¿no? Decir, oye, vamos a por él a muerte. Ha sido una jugada rara, porque has sobrevivido en Hattex muy fácil, ¿no? Sin gastar el flash, ¿no? Sí, y de hecho, Vaca ha intentado predecir la cabra un poquito temprano, ¿no? Pero bueno. Ya. A ver, menos mal que el helado se les ha reseteado y querrás que no, esto también nos da una ventana para… Sobre todo, para poder llegar a líneas sin perder mucho. Pero bueno, setup de early game. Lo normal es que ellos dominen esa faceta. Si te fijas, matchup de melee rango en medio. Lógicamente con Karista y Graves. Y nosotros tenemos que intentar aprovechar también ese, entre otras cosas, buen contra on. Mira el flash, ahí demasiado temprano. Sí, el flash ha sido muy, muy temprano. Demasiado, ¿no? También creo que ese flash, independientemente de que haya sido temprano, no era bueno porque te metes en la zona del heraldo que se estaban haciendo ellos. Pero bueno. Sí, a veces es mejor comerte una habilidad y después tomar la decisión de si quieres flashear o no que flashear un poco por flashear, ¿no? Pero bueno, en fin. Cosas que pasan. Es que en la delgada línea Ibai entre, gasta el flash a tiempo, pero no tan temprano como para que te fastidie luego. Entonces… Hay que tener dominio. Frases para reflexionar, Quentin, ¿no? Sí, ¿no? La típica frase del abuelo con el callado. Y así, nietos, hay que… Usar las habilidades. En cualquier caso, estamos ahí. Vamos a ver… Importante cubrir el heraldo, que Kalista… De momento, Jopa en términos de oro está bien. Sí. Que Kalista no sea capaz de hacer snowboard. Mira que nosotros jugamos una Kalista fantástica la anterior jornada. Y… Bueno, de momento estamos guay. Sobre todo, porque el Sailor se está aguantando en medio, que es lo que tiene que empezar a escalar. Con ese first strike, tiene que ir haciendo oro a ser un melee. Y sobre todo, cuando ganen niveles para que no le echen de línea. Oye, gente, ¿creéis que la experiencia está sobrevalorada? Es un buen debate esto, ¿no? Depende en qué, ¿no? Sí, sí, sí. Es un buen debate, ¿no? Porque… Claro, la experiencia está muy bien, pero… Es decir… Está muy bien la experiencia, ¿no? O sea, es decir, está muy bien ser un tío experimentado en cosas, ser un tío mayor, haber aprendido de tus cosas y tal. Pero claro, como no hayas aprendido de una puta mierda y tengas 40 años y estés dando consejos de mierda, Quentin, yo no sé si la experiencia es buena o es mala, ¿sabes? Ya. O sea, hay que tener cuidado. Es que yo soy muy experimentado, pero bueno, si te estoy dando unos consejos de mierda, eh… Yo no sé si es bueno o malo, ¿no? Porque… Me ha venido a la cabeza cuando he dicho lo de el típico viejo experimentado. Y digo… Cuidado, eh. Cuidado con esos, Quentin, que alguna vez te la lean, eh. Te dicen… Es que al final… Y… Cuidado, eh. Al final, cada uno normalmente te aconseja en base a las decisiones que tomó, ¿no? Entonces, probablemente, más que el consejo que te dé… Entonces no eres experto. No, pero es que no estamos hablando de alguien experimentado. Estamos hablando de alguien con experiencia. Es decir… Claro. Una cosa es que tú seas experto en algo. Si eres experto en algo, eres Dios. No, yo te estoy diciendo que tú tengas experiencia. Es decir, has vivido cosas, ¿no? Has vivido cosas. ¿Entendés? Ahí hay que mirar… Hay que mirar… Son dos cosas diferentes. Sí, sí. Totalmente. Ahí hay que mirar lo que consiguió con esa decisión. Entonces, ya valoras. Claro. A ver, una cosa es que tú, por ejemplo, lleves 30 años dedicando tal LoL y seas muy malo. ¿Tienes experiencia? Mucha. ¿Eres experto? No. Eso es lo que le pasa a Rasquiperro, por ejemplo, coño. Cuidado, porque van a ir a por Hatrix. Te le porta a la espalda. Llegas sin viva con todo. Él sabe que en esta zona con el borredado domina y domina mucho, pero es difícil matar con la llamada del destino. Se va todo Ukam, que además se ha llevado el segundo dragón. Por mucha experiencia que tengas en algo, puedes estar haciendo algo 20 años, pero… Puede ser muy malo. O… O dar malos consejos. Como, por ejemplo, esta decisión de Vaka, Quentin, que ha hecho el engage cuando no tocaba. Vaka. Vaka, por favor. ¿Qué está pasando? Además, se ha gastado el flash. Esta decisión se puede defender que ha sido mala. Sí, porque encima te tiran Heraldo sin defensa, porque Koldo está aquí abajo. Encima creo que la han visto en bot. Sí, no, la han visto seguro. La han visto en bot. Vamos a tibiar. A ver. Cuidado. Ahí va, Stendl se muere. Se ha muerto. Uy, menos mal. Se ha comido un golpe de torreta. Se va Stendl finalmente. Y Heraldo en medio, que ha puesto el equipo de Ukam. Vamos a ver esta jugada. Pues, claro, aquí Vaka no tiene visión de absolutamente nada. Claro, es verdad que está dominando la línea contra Hatrix, pero… Hatrix… Este sí que tiene experiencia. Y experiencia, Quentin, de la buena, no de la mala. Este es experto y experimentado. Hombre, en Superliga, 100 %. Sí, sí, seguro. Eh… Ahí Vaka… Ha hecho algo que estamos viendo mucho en el mundial, ¿no? Han hecho dragón, ha pasado tiempo, han reseteado seguro… Pues, no. No han reseteado y… Y te han pillado. Sí. Por suerte, para el mapa… Bueno, un par de placas. En términos de oro seguimos muy bien, hay que decirlo. Es cierto. Y ahora es cuando Gwen tiene que empezar, sin mi Vaka, a echar a Pupitero de la línea, ¿no? Que se note también ese primer objeto. Ahora, con el Reset, no sé si va a comprar botas, porque ahora para él es muy fácil. Mira, después tiras encima y el Tradel lo deberías ganar. Sí. Es verdad que de momento Orn obviamente va a aguantar la línea. Es muy difícil, ¿no? Que pueda morir en el uno contra uno. Pero Orn está aguantando la línea como buenamente puede. Bueno, dragón de Océano, alma de Océano, que yo creo que nos viene bien. Y sí que es verdad, Quentin, que cuando ves a Hatrix en línea, no tiene mana ni mucha vida, quizás porque está pasando algo, ¿no? Porque este tío lleva compitiendo a los nueve años y efectivamente lo que estaba pasando es que era una baiteada de manual, ¿no? Al final, el hecho de que no tenga mana no es que no pueda pegarte, ¿sabes? Pero sí que verá que dices, bueno, no tiene recurso. Es verdad, lo que dice uno en el chat. ¿A que va a llamar Quentin a Ibai? ¿Cuentin? Sí. ¿En serio? Sí, sí. Bueno… No quería decir nada, pero lo ha hecho. Sí, sí. Yo llevo unos días muy raros. O sea, también te digo que… Quentin me ha llamado Quentin. O sea, eso ya es… O sea… Oye, pues eso… Un poquito raro, eh. Como dirán chocas, un delirio de grandeza. Porque una cosa… Claro, es lo que te iba a decir ahora. Porque una cosa es… Hablar en tercera persona porque eres así ego, pero hablar en otra persona a alguien… Hostia, eso ya sí que es raro. Bueno, hablar en tercera persona… Voy cuajao, chat. Ya lo hemos asfundido. A ver, tercera persona, porque le salgo, ¿no? De ese tío, chat ahí, ¿no? Quentin, tal. Pero aquí… ¡Ojo! Cuidado con esta tenfa. ¡Vamos! Se va a morir Oriana, se va a morir Graves, se va a morir Kalista. Tres por cero, no. Cuatro por cero, no. Cinco por cero, no. Porque ha fallado el flash que lo tiró mi primo. Se murió todo el mundo triple, que además se ha llevado sin mi back. Bueno, creo que le hemos cortado la cabra a papitero, ha robado vaca a la cabra y hemos matado absolutamente a todo el mundo. Koldo, que además ha recogido el heraldo. 2.600 de oro que nos ponemos por delante. Y Yopa pusheando en medio, solo, solo, solo. Quiero ver la teamfight stand, Cuenti, porque creo que ha sido una auténtica locura. Ahora lo veremos. Para mí… Evidentemente, hace muy bien vaca en recoger la cabra, en plan de te robo el ulti. Pero la jugada es… Bueno… A ver cuánto lo tienes… Vamos a verla. Está llegando Ukam. Vaca roba la ulti de papitero. Papitero tira la ulti. Vale. Papitero no le da a la ulti. Stendz hace en gate sobre cuatro personas y llegaba a la vez la cabra que había robado Vaca. Que me corrija el chat si me equivoco, pero creo que Papitero no ha tirado la ulti porque no le ha dado bien a la cabra. Creo. O sea, nadie se la ha cortado. Stendz se muere. Simiba que llega por la espalda. El Everfrost al aire. Yopa, problema. Se ha equivocado. Tiene que flashear. Yopa se puede morir. Alistar, que ha caído. Yopa se muere. Lo ha matado a Rafita. Onda de choque que no impacta porque tiene el DAS. Wen disponible. Y esto ha sido un 2 por 1 para el equipo de Ukam. 6-7 en el marcador de kills. Y, además, Ukam, que se va a llevar la torreta del carril central sin demasiados problemas. Ahora no se va a volver arriba. ¿Eh, Quentin? Sí, ahora el problema sobre todo es el dragón. Yo creo que con los teleports, sobre todo el de Vaca, sí podemos defender la posición. Lo que pasa es que nada, se lo rusean. A ver, Vaca. ¿Puedes flanquear? Nada. Era del medio y se lo regalamos, ¿no? Sí, yo creo que es tercer Drake. A ver. Quizá el dragón no llegamos, pero a pelear sí, ¿eh? Vale, vale, vale. Llega la cabra. Combo de Koldo. Muy bueno. Le va a cortar la cabra. Koldo se queda encerrado. Koldo se muere. No tenemos jungla. Cuidado con hat-tricks, que zanea a todo el mundo. Esto va a ser para Ukam. Va a ser para Ukam porque no tenemos jungla. Dragón que se lleva Ukam. Lo había hecho muy bien Koldo porque había cortado el combo, ¿no? Por parte de Ukam. Pero claro, lo ha cortado a cambio de su vida. Es que nos falta Wen ahí, ¿eh? Ya. Nos ha faltado Wen. Bueno. Quitando eso, pues muy bien. O sea… Ah, no, sí que estaba Wen. No, en el Eglise de Koldo no. No, en el Eglise de Koldo no. En el Eglise de Koldo no. En el Eglise de Koldo no. Sí, sí. Que aquí Jopa nos ha regalado alguna de sus jopiñas, ¿no? Sí. Que llevábamos… En la Iberian Cup no habíamos visto ninguna. Pero hoy, por lo que sea… No, no. Aquí no está Wen. Mira, se queda solo Koldo. Claro, claro. Para cortar la jugada. Ah, bueno, no. Sí que estaba… No, pero… Ya, pero… No puede entrar. Pero no ha podido comitear. Sí, vale, vale. No está. Se va directamente. Exactamente. De hecho, cuando ve que Koldo se muere, no… Prefiere no entrar, porque no es el momento. Teru Shat aún, además, muy importante. Heraldo, que ha puesto gol de medio. Hemos tirado la torreta del carril central. Hemos tirado la torreta también del carril inferior. Tres torretas para Finetwork hoy. Hace bien que no entrar en esa jugada, principalmente porque vale 800 de oro. Y la verdad que no sirve de nada. Hat-tricks va muy bien, eh. Sí, sí, sí. Mira, mira. Hay clip, eh. Quentin le dice Quentin a Ibai. Sí, sí, sí. Hay clip. Quentin le dice Quentin a Ibai. Hostia, esto es acojonante, eh. Ya, la verdad es que… Lo siento… Delirio de grandeza total, eh. Yo lo siento por ti, eh. O sea… Y ahora, Quentin, que va para arriba… O sea, acojonante. O sea, es acojonante esto. Bizarro. Bueno. Son muchos mapas de League of Legends, gente. Y en cinco días nos vamos a Corea. ¿Tienes ganas de irte a Corea? Guau, flipas, eh. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya está, además, todo preparado. ¿Qué es la maleta preparada? Eh… Mira, la maleta del todo no, pero lo importante… O sea, la maleta preparada no. Me refiero, pensad lo que te vas a llevar. Sí, sí, eso sí, eso sí. Y sobre todo, la capacidad ya de poder llevarme todo. Eso es lo que más me preocupaba. Está cubierto. Cuidado con Vaca. Cuidado con Vaca, con el engage de Vaca. Se va a dar la vuelta, Vaca. Llegaba la ultimate por parte también de Graves para… Limpiar toda la oleada. ¿Cómo se llama la ultimate de Graves? Tiro doble o tiro con algo, creo que era. Segunda torre de medio que casi ha caído, eh. Se ha quedado a nada porque ha golpeado el Heraldo, eh, con el cabezazo. Claro, en el momento en que ellos quieren pelear… Daño colateral se llamaba, eh. Ahí está. O se llama, mejor dicho. Sí. Bueno, le pega el nombre de la habilidad, hay que decirlo. Me salía todo… ¿Volverá? ¿Tú piensas que algún día volverá? Evidentemente muy difícil, ¿no? A fumar Graves. Ahí ya de carry… Ah. Con balas, digamos, ilimitadas o por lo menos sin recarga. ¿El cigarro se lo volvieron a poner, gente, o no? Yo creo que no, ¿no? No, ¿no? Para que no sepan la historia, Graves tenía un cigarro, un puro, ¿no? Se lo quitaron. Y creo que se lo quitaron, ¿no? Y ahora obviamente no se lo han vuelto a poner, ¿no? Este Graves fumón. Se lo pusieron de vuelta y luego lo volvieron a quitar otra vez. Ah, pues mira, se lo pusieron otra vez, continuo y lo volvieron a quitar. Joder, que están liando a Graves con el cigarro, tú. Es acojonante. A ver, a ver, a ver. El destino Simivac por la espalda va a reventar a Rafita. Este tío es muy bueno. Llega al cataclismo de Koldo. No lo matan. Hay un TP ahí, eh. Pero esto va a ser Nashor. Esto va a ser Nashor porque murió la botlane y además Graves no tiene nada para entrar porque no tienen ni ulti ni flash owner. No hay manera de que Graves pueda acceder al pit del Nashor, Quentin. Pues en el mejor momento, Ibai. Tenemos ahora Nashor, el reset, el tropicio. Llegas a tiempo para pelear ese, vamos, ese arma que esperemos que no se hagan. Qué partido de Simivac, macho. Y además… Vale, Simivac tiene boy de staff. Vale, 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 perfecto. Sí, sí. Bueno, Simivac… Ha flanqueado, se la ha puesto en la cabeza a Rafita y lo ha reventado. Vamos a verlo. A ver cómo se ha colado Simivac. A ver cómo se… Teleporta la espalda directamente, sí, sí. Teleporta la espalda… Y aquí… Mira, mira, mira. Pantasmaal… ¡Boh! ¡Sorpresa! ¡Chao! ¡Boh! Ya está. ¿Qué ha pasado con el flash de Koldo? Eh… No lo sé. No me he fijado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el flash de Koldo? Ah, ¿combo flash? No lo he visto. ¿Tú lo has visto, Quentin? Yo no lo he visto. No, no, no. Luego lo ponemos. Se ha comido el muro, dicen. Bueno, mira. Si se come el muro, mientras ganamos una tilfa y para hacernos Nashor, lo celebro. Voy a ir a DrSmile. Lo celebro. No pasa nada, Koldo. Te arreglamos los dientes. Se ha comido el muro. Alma de Océano, que tampoco debería ser súper determinante, ¿no, Quentin? No. Pero solo por ponerle pegas a decir que… Puedan… A ver. Entra Stent con todo. Pues a ver si hay algún tipo de pega, porque Stent creo que ha entrado… Qué buena cabra. Stent ha entrado demasiado pronto. Stent se ha muerto. Entra Koldo con el combo. ¡Qué bueno! Encierra dos personas. Koldo, que ahora se puede morir. Tiene muchas lanzas en la cabeza. Koldo sobrevive. Viene Vaca con el combo. Va a matar a Orianna. Tiene que huir el equipo de Ukam, porque solo queda la bolding, que está completamente reventada. No va a haber alma para Ukam. Nos vamos a llevar también el dragón, ¿eh? Sí, señor. Muy bien. Me ha gustado cómo era hecho Vaca. Es verdad que estamos utilizando la ulti de Lorne para empezar. Yo creo que en alguna teamfight… Evidentemente, si tiene muy claro el objetivo, pues no, ¿no? Pero tiene que probar la lista para poderse meter ahí a melee, aguantar y poder pegar sin tener que pensar en la vida. Pero claro, es que si estás en un pasillo, pues lógicamente esta ulti es inmejorable. Mira, da tres. Bo. Pues ya está. Muy bien. Y Koldo, aquí la desgracia es que la calista salta, ¿no? Si no la hubiera dejado encerrada y Rafita probablemente hubiera muerto igual. Sí, que no tenía el flash de antes. Aquí Vaca busca el engage. De hecho, consigue llevarse a hat-tricks, pero la bolding es mucho más complicada. Pero tenemos el partido muy controlado. Realmente, gente, esto está siendo un stomp. 7000 dólares arriba con la set-up que tenemos. Ah, está muy bien, está muy bien. Estamos jugando la Iberian Cup, corrigiendo los fallos. Es verdad que al final de temporada en verano no teníamos. Me acuerdo de la serie contra Raiders, que fue un partidazo. Eh… Lo que decíamos, ¿no? Vamos a ganar nuestro primer título, Quentin. Vamos a ganar nuestro primer título. Bueno… Las bromas se van a ir acabando. O sea, estas bromillas ya… Se van a ir acabando. Y cuando gano una Kings League, pues yo no sé ya de qué me tirarán de bromas. Pero las bromas se van a ir acabando, Quentin. Es que nunca has ganado nada. Cállate, que no he ganado nada, cabronazo. Me he pasado la vida 400 veces. No me toco los cojones. Simbibak se va. Cuidado. Con la W en el suelo. Grande Simbibak. Mira lo que pega. Mira lo que pega. Mira lo que pega Simbibak. Mira lo que pega el bueno de Simbibak. Cómo ha matado a la vaca. La ha reventado. Es que es demasiada fedeada la que lleva Simbibak. 6-0. Estamos siendo… Pues probablemente Quentin el mejor equipo de este Iberian Cup. Habría que ver el nivel de los rivales, porque obviamente venimos de jugar contra el quinto clasificado portugués que no pintaba que fuera el mejor equipo de la Iberian Cup. UCAM, que es un equipo que, recordemos, se quedó un mapa de descender a segunda división. Y después tuvimos el rival en la primera ronda que fue el rival que venía del circuito amateur. Por lo tanto, es cierto que no hemos tenido ningún test de momento contra ningún equipo súper potente. A ver, yo creo que UCAM es un gran equipo, pero ya me entiendes, Quentin. Si lo comparamos con un Heretics, por ejemplo, o con un Giants en su mejor momento, ¿no? Claro, es que aquí también hay que tener en cuenta, Ibai, el tema del seeding. Si tú vienes con un seeding muy bueno, como en nuestro caso, que me imagino que será, pues, el tercero o cuarto, viendo cómo fue el verano… Sí. Tiene rondas, en principio, más asequibles. Porque sí que verá que ha habido enfrentamientos. Por ejemplo, Kase jugaba… Contra el Barça. Con el Barça y les eliminaban. Ayer jugaba… ¿Con quién jugaba Kase? Ayer no me acuerdo. O antes de ayer. Ayer tuvimos a Raiders, que jugaba con Kawai Kiwi… Kase creo que perdió contra Heretics, si no me equivoco. Eso es. Sí. Y luego, aparte, Bysons, que es uno de los mejores equipos de la liga, no ha participado. Porque Bysons… Recordemos que quedó segundo clasificado, fue uno de los mejores equipos de esta temporada. Pero… De hecho, le ganó 3-0 a Movistar Raiders, aunque luego perdió la final y no ha participado en este torneo. Por lo tanto, ahí nos hemos quitado, Quentin, a un equipo, obviamente, muy peligroso, que no sé si hubiera sido nuestro rival en cuartos de final o en semis. No lo sé. No. Si el seeding está hecho como un suizo clásico, digamos, debería ser el rival de semis. O debería haber sido el rival de semis. Claro, y debería haber sido ahora un Giants-Bysons, quizá, ¿no? El siguiente partido. Claro. Entre comillas, dando por hecho que todos ganan todo, etcétera, etcétera. Claro, claro. Pero el cuarto, efectivamente, que hubiera sido Giants, hubiera ido por la parte del bracket de Raiders y hubiera sido esa semi, correcto. Ya. Eso es. Bueno, ¿Bysons se sabe algo, Quentin, de lo que ha pasado con Bysons o no? Pues… No. De hecho, lo último que se sabe así a nivel de… Eh… Organización… Eh… Organización, perdón. Oficial. Es que están buscando organización nueva para la Superliga. Que, en teoría, se sabe… Pues… No sé si era como a… Más o menos a la altura del Mundial. Creo que un día después o dos. El 21, me suena. Y… Pero no se sabe nada. Dijeron que no iban a participar al Iberian Cup y ya poco más. Los jugadores, evidentemente, hay algunos que se habían podido participar, como Mirwin o… Ya. O Random. Pero… No. No, no. O sea, el 21 de noviembre se sabe en todos los equipos de Superliga, en teoría, ¿no? Me parece que sí que era el 21. Hablo de memoria. A lo mejor me falla que es el 23, pero… Pero, en teoría, sí que hay anuncio uno de esos días. Sí, sí. Bueno, la LVP ha salido… Bueno, ha sacado un comunicado, ¿no? Diciendo que vende… Bueno, que vende, ¿no? Que puedes optar… Sí, bueno. Vende, ¿no? O que puedes optar a tener plaza en Superliga. Así que… Nunca se sabe qué organización de última hora se puede sumar, ¿no? Ya. Imagínate que se juntan ahí, yo qué sé, Chokas y… Y se montan el póquerón Esports Team. Es que nunca se sabe. Estaría guapo, eh. Por poder, o sea, así entramos nosotros, ¿no? Ya. Nunca se sabe. Nasr completamente gratis para Finetwork hoy. Se lleva la torre, Tahorn, pero esto, Quentin, está visto, yo creo, para sentencia. Tiene pinta, huele a 1-0. Y otro partido sobresaliente que hemos hecho. Quizá algunos errores en el game en línea, pero estamos haciendo una Iberia Cup extraordinaria. Nos hemos acostumbrado a lo bueno, eh, Quentin, a ganar fácil, eh. Sí. Sí, sí, sí. Hay que decir que… Eh… Por suerte, no ha sido solamente en la Iberian Cup. Este roster le dio muchas alegrías en verano. Es verdad que tuvimos, después de la Dreamhack, aquel momento un poco más extraño. Sí, te notas seguidas. Hostia puta. Claro, pero yo veo Simnibak en 12 de las 13 muertes, Koldo en todas, Vaka en 11 de 13, Sten en todas y Joppa en 10 de las 13. Hostia, que es un partido muy completo del roster, ¿sabes? Es un hecho. Sí, esa cuenta de Movistar Raiders que está en el chat creo que no es la de Movistar Raiders tal cual, eh. ¿Verdad? Eh… No lo sé. Alguien me explicó lo que era esa cuenta de Movistar Raiders, ¿verdad? Ah, sí que es. Vale, ¿qué pasó el otro día, gente? Que entró en una cuenta que me dijisteis… No, no, esta no es la cuenta. Esta cuenta la llevaba no sé quién, pero ahora se ha quedado sin utilizarla. ¿No? ¿No fue con la de Movistar Raiders? Ah. Algo pasó el otro día, que alguien entró en el chat y tenía un nombre como de… ¡Ah, no! Ya sé con lo que pasó. Creo que pasó con una cuenta del Dota. ¿Puede ser? ¿Alguien se acuerda? ¿O con Rainbow Seven? No sé, no me acuerdo ya. Es que hemos hecho tanto directo… No me acuerdo. Alguien empezó a hablar con una cuenta rollo Dota 2 Oficial España. Y alguien me dijo… No, no, Ibai, esta cuenta… No, Evil Geniuses. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Evil Geniuses España o… Exacto, Evil Geniuses España. Alguien me dijo… Oye, no, que esta cuenta ya no se utiliza. Bueno, no sé. No me acuerdo, no me acuerdo. Algo pasó. Creo que estabas tú en el directo, Quentin. No lo sé. Eh… Pues si te digo la verdad ni me enteré. O sea… No, no, es que fue hace tiempo. Te estoy hablando como de hace un mes, la verdad. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que había sido la de… Rainbow Seven, Ibai. Eh… Sí, bueno, Rainbow Seven el equipo, ¿no? Rainbow Seven el equipo y Rainbow Six el juego, ¿no? Vamos a acabar la partida. Por la botlane. Llega la cabra, la cabra. Tú no metes cabra, Sara Bombiche. ¿Para quién? Para Koldo. Pero le afecta más bien poco, porque tiene el combo para escapar. Ahora llega la cabra de Vaca. Tampoco ha sido extraordinaria. Pero esto se va a acabar. Como dice Quentin, a cabezazos. Llega SimiVac y dice… Yo paso de movidas. Con el meme del lobo fumando en una terraza. Y va directamente a pegar a las torres de Nexo. Hatrix que ha caído. Ahora queremos pelear, porque ahora no hay torres de Nexo. Se murió Vaca. Cuidado con esta teamfight, que está más igualada de lo que parece. Pero SimiVac vuelve a decir… Yo paso de movidas. Yo tiro el Nexo. Qué pedazo de partida, Quentin. En 30 minutos. Hemos destrozado a UCAM como el que no quiere la cosa, pero es su mejor de tres. Así que habrá que ganar otra partida. Y os recuerdo que este formato de la Iberian Cup… Eh… No puedes volver a repetir los campeones con los que acabas de jugar. Así que tendremos que cambiar de campeones, porque estamos jugando muy bien, eh. Nada, hemos visto al equipo otra vez muy sólido. O sea… Podemos hablar de desconexiones puntuales o decisiones malas en algún momento de la partida. Guau, tío. Pero es una paliza. Quentin, es acojonante la gente, la memoria que tiene, macho. Me acaban de pasar el clip de lo que estaba hablando para que veáis que no estoy loco, tío. La gente es increíble. La gente del chat, tío. O sea, el día que necesite algo vendría a preguntar al chat. Miradlo, gente. Esto es lo que pasó. De hace… Pues estos son Mundiales de Valorant. No, esto es de hace más tiempo. El Mundiales de Valorant fue a finales de agosto. Puede ser, ¿no? Fue el día de la final de Latinoamérica. Veintipico de agosto. Creo, no. No, espera. Fue un día que yo me acuerdo que me dijiste… Quédate… Ah, pero me callo. A ver, vamos a escuchar el clip. Oye, pero una cosa. ¿Dónde está…? ¿Evil Guinness está en el chat o es una cuenta fake? ¿Quién es esa cuenta, gente? Sí, está en el chat. Es la cuenta oficial de Evil Guinness. Sí, sí. Que se pasa por los chats siempre. ¿Ah, pero qué? ¿Hablan español? Porque tienen un equipo de Dota… Creo que era peruano. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación, gente. Claro, estaban jugando Evil Guinness y no paraba de hablar su cuenta. Y digo, oye, ¿esto es una cuenta fake? No, era la cuenta de verdad de Evil Guinness, pero tuvimos… Tenían un equipo peruano de Dota, o eso dice Sergio Ferra. Y entonces, bueno, pues la cuenta de Evil Guinness en español obviamente habla en español. Pensaba que era la de Movistar Riders, pero no, no. Esta cuenta de Movistar Riders es de verdad. ¿Quién coño está hablando en esta cuenta? Ibai, misma camiseta, rarillo. En mi defensa diría que ha pasado dos meses de este vídeo, también os digo. Sí, está lavada. O sea, imagínate la coincidencia, eh. Creo que fueron campeones… Bueno, imagínate la coincidencia. O sea, yo literalmente vivo ya en Matrix. Esto es acojonante, la verdad. Bueno, pues ahí está, gente. Me sonaba de esto. Pensaba que era lo de Movistar Riders, pero no, no. Era Evil Guinness en español, que mientras jugaba Evil Guinness en la final del mundo… Que, por cierto, ganaron, ¿verdad, gente? Fueron campeones del mundo. Si la memoria no me falla, estaban ahí en el chat como uno más. O sea, increíble. La verdad que increíble. Bueno, pues… Aquí estamos, Kontin. La verdad que mapa top. Mapa top. Mapa top. Por parte de… Filetwork hoy. Creo que se ha petado el code streaming. I can base TP. I can base TP. I can base TP. Tiene pinta de que… Sí, porque si le das en directo, te deja… Ah, pues sí. Ahora no. Ahora funciona. Un poquito de HD. Un poquito de HD. Bueno, el cuadro… Un poquito de… Mirad esta música que pone la LVP. Ya no se escucha, porque se ha vuelto a petar el code streaming. Bueno, Movistar Riders contra Netflix. Si ganamos, pasamos aquí y nuestro rival sería Giants or Rebels. Yo me imagino que será Giants, pero bueno, dice Quentin que no estarán entrenando mucho. Es que yo creo, Quentin, que hay equipos… Claro, es que esta Iberian Cup es en un momento raro, tío. Es que hay equipos que… Bueno, están ya en otro equipo y están jugando… O sea, de verdad, es rarísimo, eh. Es rarísimo. Sí. El problema que yo tengo, sobre todo con esto… A ver, el problema que yo tengo… No es tanto el momento de la temporada que sí, lógicamente, pues es más complicado. Ya. Sino que es que hay un montón además de jugadores que se les nota que no… que directamente no les apetece. Porque el año pasado, por ejemplo, vimos el ejemplo raro. Y digo raro porque, como tú decías, este año podría pasar igual. Ucan juega descenso… Ya. Y un mes y poco después gana el Iberian Cup. Entonces… Yo igualmente, Quentin, alucino también con la gente esta que a veces dicen no, es que a mí el Iberian Cup no me apetece. Digo, pero vamos a ver, chaval. Con todos mis respetos, eh. No has ganado nunca. No has ganado nunca nada. Igual que yo. Somos tú y yo unos pedazos de mierdas. ¿Cómo que no te apetece jugar el Iberian Cup? O sea, si es que es un torneo, un evento presencial, una final que está guapa… Es que no me apetece hacer nada. Joder, tío. No te apetece jugar nada, tío. Es un torneo, después de un parón de dos o tres meses… Joder, apetece jugarlo, ¿no? Es como… Bueno, pues la Copa del Rey. Es literalmente la Copa del Rey. O sea, ¿no te apetece jugarlo, macho? Me parece… Me parece raro. Pero bueno, es verdad que hay gente que no está muy motivada. Tampoco sé muy bien por qué. Yo, si fuera jugador, pues… Cada torneo me gustaría jugarlo y me gustaría ganarlo porque para eso compito. Yo es que, Quentin, no concibo que un jugador profesional no le apetezca ganar absolutamente todo, macho. Pues… Ya sabes. Yo quedo los miércoles… Yo quedo los miércoles para jugar en el Cupra Arena con Spursito y sus colegas y acabamos insultándonos, tío. De verdad. Y pesando 800 kilos. Vamos el miércoles a echar un partidillo y les digo de todo, tío. Y me la pela. Y a Spursito un día se va, se la pela, se quita… Hijo puta y tal. En serio, ¿eh? Es acojorante. Y esto… No, es que a mí no me apetece. Yo es que no lo entiendo, de verdad. Ibai, eso no es sano tampoco. A ver, Barba, es una explicación. Obviamente no nos insultamos. Eh… De hecho, no ha habido nunca mal rollo en un partido. Pero es que a todos nos apetece ganar siempre que vamos a echar un partidillo entre colegas. O sea, obviamente nunca nos ha pasado nada, ¿no? Pero… Pero no sé. Lo más divertido cuando, joder, cuando compites o cuando quedas para hacer algo, pues es intentar ganar, ¿no? Y más esta gente, joder, que están representando a un club, están representando a mucha gente. Pero, bueno, no es el pensamiento de todos. Es verdad que hay muchísima gente que le… que le apetece jugar. Eh… Ibai, vaya ojeras. No, no. No es que haya vaya ojeras. Es que todavía me queda algo de maquillaje de ayer. Es el maquillaje de anoche, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Lo he pensado. Me queda algún resto de esta noche madrileña loca en la que he acabado con un supuesto chupetón. Pillan a Lola, Lolita, fumando y a Ibai con un chupetón en el cuello. No, no, no. Todavía, en teoría, macho, pensaba que ya estaba todo, pero no, no. Me queda algún resto todavía. Cuesta, cuesta, cuesta. A ver, Ibai, dúchate entonces. Me he duchado, claro. Pero no es suficiente, macho. Y me he dado con un poquito de la toallita esta, ¿no? Desmaquilladora y tal. Sí, el desmaquillador, sí, sí. Pero cuesta, cuesta. Queda algún resto. Queda algún resto. A ver. Pero entonces… ¿Quién acaba de ganar? Está bien, ¿eh? ¡Operación Mapache! Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, sí. La verdad que este partido como concepto es raro, ¿eh? Es cierto que este partido es extraño, ¿eh? Es extraño. Es que el… Siguiendo con tu idea de lo de ser competitivo, querer ser ganador y tal, para mí el gran problema, que lógicamente eso que dices también, o por lo menos yo sí que lo critico en esto… Y que no aplica a todos los jugadores, ¿eh? Por cierto, que es una… Correcto. Es una generalización mal hecha, como todas las generalizaciones, pero bueno. Que para mí el gran problema, y entiendo que no será el único que lo vea así, es que se nota que como hay un montón de jugadores que ya tienen acuerdo o están cerca de tenerlo, les da bastante igual. Porque sí que se nota… El picón, podemos decir, es el que tiene el sitio sin asegurar, ¿sabes? El que dice, bueno, necesito dar un plus para que la gente vea que tengo nivel y que me llegue alguna ofertilla. Ya. Pero bueno… Yo qué sé. Bueno, hay gente que se lo toma muy en serio, eh, también os digo, y que la Iberian Cup… Sí, no, no, por supuesto. A mí me cuesta pensar que… Por hablar de jugadores que conocemos, a mí me cuesta creer que gente como… Yo qué sé. Eh… Eh… Gente que está en Raiders. Marky… O… Eh… O, por ejemplo, Random, ¿no? Que no ha hecho una… Ya. Bueno, un campeonato en… En… En verano. Que vaya diciendo, mira, nos da igual. Que no, que no, que no, que no, que no. Eh… Esto es una cosa… Esto es una cosa que ha hablado mucho con Champi, eh. Sobre el Iberian Cup, por ejemplo. Que él me decía… Joder, Ibai, tío, me da… Me… Me da rabia que a veces la Iberian Cup parezca como un torneo… En plan, va, no me apetece cuando, joder, en verdad es una copa más, es un título más, que acaba en un evento. Pasaba poco también con el European Masters, ¿no? Yo también he hablado mucho con Champi, que me decía, tío, en España no le damos valor al EMEA Masters. Es como, va, un torneo más. Joder, el EMEA Masters es la segunda competición de Europa más grande… Eh… Que tenemos. O sea, mola mucho el EMEA Masters, tío. De verdad. Es un torneo muy, muy potente. Es la Europa League tal cual, ¿no? Pero… Pero bueno, la gente es verdad que le gusta más. No sé por qué el tema de las ligas nacionales y todo eso. Bueno, vamos al segundo mapa, gente. Si ganamos, estaremos en semifinales. Aquí nos hemos quedado siempre, siendo Koi. Recuerdo la primera temporada de Valorant, semifinales. Perdimos 3-2 en las semifinales. Semifinales de la última Superliga. Perdimos 3-1 contra Movistar Raiders. Posible quinto mapa. Semifinales de la Iberian Cup del año pasado. Perdimos 3-0 contra UCAM. Y ahora podríamos tener nuestra cuarta semifinal. Nuestra cuarta semifinal. Ibai, siendo Koi, desde que somos Koi, gente, de verdad, dejad de analizarme, por favor, todas las frases que digo. Esto es un auténtico coñazo. Entre los putos analistas que analizan el lenguaje no verbal de Leó Messi para analizar si está enfadado conmigo o es ironía. Y esto es acojonante. Luego os ponen una indirecta en WhatsApp y tardáis una semana en pillarlo. Es acojonante, tío. Vivo rodeado de psicólogos y de especialistas en lenguaje no verbal y comportamiento no sé qué. Iros a tomar por culo, tío, de verdad. Es acojonante. Pero, Ibai, hay una cosa. ¿Has dicho cómo? ¿Qué has dicho exactamente? Que narras carreras de caballos. Pero, vamos a ver, ¿caballo? Eso es Movistar Raiders, ¿no? Eso es un caballo, ¿no? Hostia puta, tío. ¿Qué cojones es esto? Te ha tomado por culo, tío. Me ha tomado por culo, tío. Me voy a poner como Messi, os lo juro por Dios. Voy a pedir el Instagram y a cada uno de estos le voy a poner el Twitter y voy a poner mentis una vez más. A mí me gusta tu análisis de... Aquí eso, en el WhatsApp. Te ha dejado visto. Ah, bueno. Es que esto no me ha podido contestar. Oye, que en cuatro días no te ha dicho nada. No, lo típico. El WhatsApp de... Te ha dejado visto. Oye, hoy no me ha podido contestar. No pasa nada, chicos. Estamos ahí. Estamos remando, ¿no? Lo de que el co-streaming nunca vaya es verdad que es algo que empieza a ser raro. Ahora funciona. Es tónica habitual. Ahora no. ¿Qué pasa con este co-streaming? ¿Qué pasa? ¿Vale? Hay emoticón. ¿Qué pasa? Pero… ¿Qué pasa? No se olvide. No va. Mañana… Vale, se ha olvidado deciros un detalle y es que podéis… Tío, Zequiochila, tío. Me estás jodiendo todo mi directo, tío. Zequiochila, me estás jodiendo todo mi directo, tío. No podéis insultar en el chat. Insultar en el chat te lleva a que te expulsen indefinidamente. Con esto vais a entender por qué alabo a G2 a la hora de meter presión en la otra gente para que entrenen bien. Tened esto en consecuencia y tened mucho cuidado en el chat, por favor. Exacto. Que nos puede pasar a todos. Muchas gracias. Tened mucho cuidado en el chat. Perdona, Zequio, porque justo… A ver, a ver, un segundito que me pasan aquí chisme. Con esto vais a entender por qué alabo a G2 a la hora de meter presión en la otra gente para que entrenen bien. He llegado a escuchar que se han cancelado de entrenamientos porque estaba nevando y querían hacer un muñeco de nieve. Hombre, es que un muñeco de nieve mola, ¿eh? ¿Verdad, gente? Es que depende de donde vivas… Es que, ojo, depende de donde vivas habrá gente en el chat que me entienda. Es que no nieva nunca, tío. Y el día que nieva es histórico. No, bueno, no sé. No sé muy bien a qué se refiere Tessrack. Estaba hablando de las Screams… Que, por cierto, esto es un tema muy interesante porque G2 ha publicado todas las Screams que han hecho durante las Grand Finals de Montpellier, más la preparación del Mundial, que no sé si hay algún equipo que esto le ha tocado un poco los cojones. Porque, claro, acaban de publicar resultados que han tenido contra G2. Que no pasa nada, Quentin, pero bueno, esto es un poco… Si puedes evitarlo mejor, pero bueno, da igual. Bueno, las Screams de G2 son absolutamente impresionantes. Ahora, también os diré una cosa. Tiguan les tiene de hijos también en Screams. Luego, si queréis, os lo comparto. En entrenamientos de 10 partidas que han jugado contra Tiguan, Tiguan les ha ganado 9. Y contra el resto de equipos G2 iba muy bien. Y es más, contra Energy, en 7 partidas de entrenamiento, les habían ganado 7. Sí que es cierto que es la Copa Screams. Es la Copa Screams. Pero yo os digo una cosa. Las Screams dan más información de lo que parece. Yo estoy de acuerdo en que las Screams, obviamente, no sirven de nada si luego tú vas al partido y te cagas encima. Pero, hombre, Quentin, si yo juego contra ti 15 partidas en entrenamiento y te gano las 15, sí, luego en el Stage puede pasar cualquier cosa. Pero, hostia, hay mucha diferencia, ¿eh? Lo digo sobre todo por el caso de G2 y Energy, macho. Es que es un 7-0 en Screams y en Stage 2-0. Joder, tío, me parece muy duro. Porque contra GDG es un 4-3, puede pasar cualquier cosa. O sea, contra Billy Billy Screams es un 4-2. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero, coño, un 7-0, tío. Es que también habría que analizar, porque en base al calendario, en ese 7-0 en concreto, que, por cierto, el entrenador de Energy Thinkcard puso un comentario en Twitter que ahora mismo no recuerdo qué decía alrededor de esto. Sobre las Screams, ¿no? Dijo, te va a clavar el visto. Era sobre este tema en concreto, juraría. Pero bueno, el caso. Hostias. Yo creo que es que Energy es uno de los primeros Screams partners de G2. Entonces, creo que también han pasado mucho tiempo de esos días del 7-0. Ha pasado muchos días. Bueno, luego sí que os lo vemos, Conti, porque está en Twitter y creo que son los días de publicidad. Sí, está calendario, se puede ver. Pero bueno, que está claro que las Screams no significan el 100%. Que al final hemos visto casos de juego 20 partidas contra el entrenamiento, pierdo las 20, llego al Stage, te gano. No, que de verdad, que puede pasar. Pero bueno, nada. G2 se estaba entrenando muy bien. La Copa Screams es de Europa, gente. La tenemos. Tenemos ya triplete. Copa Screams. Copa. Buen sabor de boca. Copa. Yo no lo veo tan mal. Mola. Mola, mola mucho. Triplete, Quentin. Bueno, ya sabes, ¿no? Al final, el que no se consuela es porque no quiere. Hay que ver el lado positivo. Yo sí que creo que, mira, mira que a G2 hay cosas que le puedes echar en cara, pero desde luego creo que es el equipo de referencia en Europa en este tema. Sin ningún tipo de duda. Que por cierto, se dice que no van a hacer cambios. O al menos eso es lo que dice la gente de mi chat del Discord de Wolo. A mí me cuesta creerlo, pero parece ser que sí. Ya digo, si tuviera que apostar, apostaría que no. Pero bueno, lo mismo me… Bueno, me equivoco. El tema de las Screams… ¿Os gusta la gente que G2 no haga cambios? ¿Qué pensáis? Eso es lo que se dice, eh. Y aparte, coño, lo dice Wolo y esta gente, que no… Es decir, si hubiese cambios, ellos son los primeros que les encantaría contra los cambios, porque ellos viven en parte de eso. Pero dicen que… Ya. Dicen que, en teoría, no va a haber cambios. ¿Va a haber algún cambio de última hora? Pues, Quentin, yo sinceramente lo dudo mucho, porque G2 fue eliminado ya del Mundial. Pues… ¿Cuándo fue eliminado del Mundial G2? La semana pasada. El domingo, ¿no? ¿El domingo? ¿Y hoy qué día es? Sí, la ronda de los dos es hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Hostia puta, estoy completamente roto. ¿Solamente ha pasado desde el domingo? Hijo, sí. Bueno, pues igual alguna decisión pueden llegar a tomar. A ver… No lo sé, porque… A ti te eliminan el domingo, lunes o martes sueles tener alguna reunión con el equipo y a partir de ahí, Quentin, yo creo que tomas las decisiones de si hay algún cambio o no, ¿no? Porque ya G2 de por sí va tarde en el mercado por haber terminado tan tarde, ¿sabes? Es que… Sí, totalmente. Yo creo que si tomas la decisión… O sea, el cambio no lo tienes decidido, pero si tienes la decisión de cambiar algo, yo creo que es una decisión que ya deberías saber a día de hoy, seguro. Y además, eh… Creo que esta idea la tenían ya de antes. Porque tú dices lo de los días que pasan después de competición, efectivamente también hay que sumar que si han vuelto a casa, como es lo normal en la gran mayoría de casos, hay un día en vuelo que lo han perdido, más o menos, ¿no? O medio día largo, vamos a decir. Que también te digo, en ese vuelo te da para pensar muchas cosas, ¿eh? Sí. Bueno, depende del carácter y el sabor de boca que se le haya quedado a cada uno. Sí. Efectivamente. Hay gente que a lo mejor se lo… No hablo de G2 en este caso, ¿no? Pero sí que hay jugadores del Mundial, en Norteamérica, en Europa, en China, en Corea, cuando están eliminados, que es como se acabó por fin, toca descansar. Y hay otros que se van con la sensación de, tío, qué rabia podríamos haber hecho más, ¿no? Pero bueno… El tiempo dirá que valoran, o si cambian algo o no. Es botres, gente. Sí, sí. Ibai, Mikix es el que carrilé al equipo. Correcto. Yo a Mikix no lo cambiaría. Yo a Caps no lo cambiaría. Y al resto, sinceramente, es que depende de qué opciones tengas. Eh… Yo os voy a decir una cosa, ¿eh? A mí los veteranos me aburren ya, eh. Uy. A mí me aburren ya los veteranos, eh. De verdad, lo digo en serio. Me aburren. O sea, me aburren. Obviamente, todo mi respeto para ellos, pero… Un segundo, un segundo, un segundo. Me aburren ya, me refiero. El traer un jugador que lleva 6-7 años compitiendo y cambiarlo de equipo por cambiar… A mí es algo que me empieza a aburrir. O sea, me gustaría apostar por algo arriesgado. Que, ojo, no significa que te vaya a salir bien, eh. Pero está claro, Quentin, que luego vamos al Mundial, papeada, papeada y papeada y papeada. Algo no funciona. Los jugadores veteranos son importantísimos, por supuesto. Hay muchos de grandísimo nivel. Pero yo creo, Quentin, que habría que buscar una mezcla. No sé si me entiendes. Sí, a ver… Habría que buscar una mezcla y arriesgar un poco, ¿no? El típico Jopa de la vida. Esto es una locura meterlo en leca, Jopa. Bueno, cuidado. Es una locura, depende. O sea, a mí, creo que el ser rookie muchas veces eh… Lo tenemos muy sobrevalorado. O sea, tratamos a los rookies como si fueran gilipollas. No, es que este tío es rookie, no va a saber jugar. Bueno, en algún momento tendrá que debutar, ¿no? Este tío. Cuando el papel salía con 18 años y reventaba el campo, ¿qué pasaba? Cuando subió Reckles con 17 años a la LCS Europea iba completamente desnudo, ¿no? Infravalorado será… No, no. Me refiero a que el concepto está sobrevalorado de decirle… No, no. Hostia, es que rookie, Dios mío, no puede jugar. Bueno, no puede jugar, depende. Depende, no puede jugar. Faker, ¿con qué de hacer? Bueno, con 17 años. Reckles, ¿con qué de hacer? Bueno, con 17. Caps, ¿con qué de hacer? ¿Cuentin? ¿Y Perks? Con 18 años. Eran ya buenísimos. Buenísimos completamente. Óscar y Nin le está pasando un poco lo mismo. Obviamente, los veteranos son muy útiles, son muy buenos, pero el típico roster, Quentin, ya me entiendes, reciclado de decir… Los típicos cinco jugadores del Alec que llevan ocho años, los cinco en un mismo roster, que igual no están tan, tan motivados… A mí, personalmente, como opinión personal, y espero que la gente lo respete, cada uno que opine lo que quiera, a mí me empiezo a cansar un poco. Oye, si a otro no le cansa, pues totalmente respetable y probablemente sepa cien veces más de League of Legends que yo. O sea, cada uno tiene su opinión, es lo que hay. El tema, sobre todo, es que yo creo que el gran ejemplo es el que acabas de dar. Una cosa es tener, por poner un ejemplo, a Caps, haciendo el paralelismo con G2. Caps, en los últimos años con G2, el año pasado, hicieron esa reconstrucción con Jankos, ficharon a Broken Blade, que es verdad que Broken Blade no es un rookie al uso, pero bueno, digamos que era su primera gran oportunidad, a menos en Europa, porque en Norteamérica había estado anti-ESM. Vale. Fichan a Flaque y a Targamas, que evidentemente eso sí que ya es apuesta por el talento. Total, total. Y este año han hecho un poco lo mismo como en continuación, cambiando detallitos. Cambias a Jankos por Jaik, que ahí sí que podemos hablar del efecto rookie. Mola, sí. Pero siempre, pero siempre en torno al núcleo de Caps, ¿no? Es verdad que el Boulding… Aparte Caps, ni siquiera lo podría considerar como veterano, porque sí que es cierto que lleva jugando seis años, pero yo sí que le noto con una motivación, tanto por el solo Q como por la competición… Ah, es complicado, es complicado. Yo creo que Caps no está en ese bombo de jugadores veteranos que ya me entendéis, que su motivación, en vez de ser un 10, igual es un 8. Que está muy bien, ¿eh? Que son jugadores muy competentes y que incluso te puede llegar hasta ganar un Alec, si no te digo que no. Pero luego es verdad que… Yo creo que en el momento de las grandes, grandes, grandes citas… Eh… Se nota un poquito, ¿no? Stendke flasheaba encima de Rafita. Vamos a jugar con Jax, Taliyah, Tristana y Sibir Alistar. Me mola mucho. Si me puedes compartir… A ver, te comparto. Que… El tema de lo que hablábamos de los veteranos, y por cerrar un poquito el tema, es que al final también es una cuestión de motivación. Si tú tienes la motivación de Caps… Yo a Caps es que le veo y quiere ganar siempre. A Caps siempre me equipo. Caps siempre me equipo. Claro. Hay algún otro ejemplo que quizá no motiva tanto. Tampoco es por… Tampoco es por… No es por dar nombres, ¿no? Pero… Pero bueno, eh… A mí me mola lo que hizo G2 con Jaik. Me mola lo que hizo con Flaket. Obviamente, Quentin, nada te asegura ganar ni que te salga bien. Obviamente. O sea… Si estamos aquí buscando la fórmula perfecta, nadie nunca te puede asegurar ganar. Es más, Quentin, ficha fanática a todo el roster de T1 y a lo mejor no gana los mundiales, ni incluso a lo mejor no ha ganado Alec. Correcto. Es que esto es real. Es que puede pasar. Es un contexto diferente. Es otra liga completamente diferente. Asegurar al 100 % no te lo asegura nada. Pero, oye, puedes apostar por un Jaik, a ver qué pasa. El tío es buenísimo. A ver su segundo año. Estas cositas, la verdad, están bien, ¿no? Estén, esto no está bien porque le va a dar una primera sangre a Kaisa. Tampoco podía hacer nada porque había gastado el flash en la jugada anterior para intentar matar a Rafita. Sí, lo único que puedes hacer ahí es no estar en el arbusto, bien, con el escudo anti-hechizos, que garantizar no te garantiza nada. Nosotros tuvimos una discusión hace ya, diría que por lo menos un año y medio, que era lo de cambiando los equipos de... O sea, los rosters de equipo, qué resultados tendrías, ¿no? Y algunos eran bastante sorprendentes. Todos asegurábamos o pensábamos que, por ejemplo, metías el roster del G2 actual para que se entienda la idea. En Vitality, a mí me cuesta mucho pensar que el roster ganara a Lek. Sí. El mismo roster, los mismos cinco jugadores. Ya, ya. Es verdad. Es curioso esto, eh. Porque creo que al final la cultura de equipo también hace mucho, ¿sabes? Y la gente con la que trabajas alrededor de los jugadores. Sí, sí. Total, total. No, no, no. A mí me parece total. A mí me parece total. Sí, sí. Que a lo mejor gana la Lek, eh, obviamente. Pero es verdad que ya el contexto cambia. Mira que son los mismos en la misma liga, eh. Pero es totalmente cierto. Bueno, está Rafita ahora jugando al límite. Se da la vuelta Rafita. Se ve fuerte en el dos contra dos. Recogiendo el rico Chet Joppa. Está jugando muy buena botlane UCAP. Hay que decir que Kaisa es especialidad total de Rafita. Yo me acuerdo cuando jugaba con él, que era buenísimo. ¡Ay, SimbiBak, qué bueno! ¡Ay, SimbiBak, qué bueno! ¡Qué cosa más grande! ¡Salta, salta, salta, Simbi! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Saltó Frasé, ahí se va! La que le está dando a Papitero, hoy el papá de Papitero es SimbiBak. El papi de Papitero es SimbiBak la que le está dando solo kill contra Renekton. Esto es durísimo para Papitero, eh. Y ahora Koldo tiene que estar muy atento por el tema de cómo se había quedado la wave con el teleport. Aquí tenemos la repetición. Muy bien, muy bien, SimbiBak. Ha visto claro el contraataque. Creo que Papitero no debía tener el cortar y trocear, porque si no, evita ser contraataque en primera instancia, ¿no? ¡Uy, qué lástima, Papitero! No se va de milagro, eh. Porque tenía el fras disponible, pero le ha entrado ese último autoataque. Ahora Papitero que quiere rebotar la oleada. Pero SimbiBak yo creo que va a poder farmear sin demasiados problemas. Bueno, muy bien. SimbiBak está haciendo una serie espectacular. Un top laner que lo pasó francamente mal en el split de primavera. Es increíble lo que le cambia un jugador simplemente el cambiar de roster, el cambiar de staff, el cambiar la confianza… El mood. El mood completamente. Vaka cazado, Vaka se va. Sí, se va. Vaka con el salto y el flash. Lo pasé muy mal en el split de primavera, eh. La de palos que nos caían por… Bueno, ayer lo defendía a muerte en ACO y Sevilla, ¿te acuerdas? Bueno… ¡Dame a Feu! ¡Dame a Feu! ¡Yo me quedo con SimbiBak! Sí, sí, sí. Yo creo que uno de sus grandes momentos históricos. Eh… Y ahí la de palos que le caían a ACO y Sevilla, eh. Porque… Bueno… Estábamos en un momento que no ganábamos ningún mapa y salía ACO y Sevilla ilusionado y la gente decía ¿cómo te puedes ilusionar? Bueno… Dejadla ACO y Sevilla, coño. Que sea feliz. Hay que tener ilusión en esta vida. Dragón para UCAM. Están dominando los dragones en toda esta serie, eh. Dragón, gestec, para la Universidad Católica de Murcia. O sea… Se van a llevar el dragón. UCAM, equipo de la liga ACO también. De la liga andesa, ¿no? Correcto. Y es donde estuvo el Facu. De hecho, ha cedido un par de temporadas. Sí, sí. Van a hacer un buen equipo, eh. Van a hacer un buen equipo, la verdad. Eh… En los planes de 2024, ¿el DT está entre ellos? Pues… La verdad es que tiene buena pinta. Sí, sí, sí. La verdad es que tiene buena pinta. Sí, sí. Pero bueno, no nos adelantemos. Porque estamos en un momento… De muchas cosas, gente. Está habiendo… Mucho trabajo. Mucho trabajo fuera de… Fuera de aquí. Que esperemos que dentro de poco todo se pueda… Resolver. Todo se pueda finiquitar. Todo se pueda aclarar, ¿no? Saber exactamente qué vamos a hacer, ¿no? 2024. 2024. Pero… De momento, hay que esperar. De momento, no se puede anunciar nada. Y dudo mucho que se vaya a anunciar nada en noviembre, eh. Ya os lo adelanto. Me voy a Corea, así que… Tened paciencia. Eh… Dudo que se vaya a anunciar algo en noviembre, perdón. Tened paciencia. Esperad a diciembre. Y ahí nos veremos. Ahí nos veremos. Así que calma. Porque… Lo más probable es que hasta diciembre… Aquí no se sepa nada, eh. Hasta diciembre, probablemente. Eh… A ver, estoy pensando… Sí, yo creo… Sí que es verdad que en inicios de diciembre se deberían saber cosas. Bueno, principalmente porque si ahí no se saben cosas… Es que… Bueno, no sé, Quentin. No tenemos equipo, entonces, ¿no? Si no se saben cosas en diciembre. Pero hay un momento ya… Donde la competición empieza, ¿no? Al final, el equipo… Pues si no se sabe, jugamos… Tú y yo, ya sabes. O sea… Ganar no ganaríamos mucho, pero… La gente se lo pasaría bien, eh. Hay que decir todo. Sí, Gui. Pero te caían palos, Quentin. ¿Tú crees si juegas mal como ADK? Yo creo que sí, eh. Seguro. Cien por cien, vamos. Hombre. Además, la frase estaría hecha. Con todo lo que ha hablado durante años. Y es veneno, el hijoputa. Bueno, bueno, bueno. Y tenía razón. Esto es una cosa muy curiosa que la gente no sabe. Claro. Pero… Hay un elo mínimo para competir en la League of Legends a máximo nivel. Antes era Diamante 1. Ahora no sé dónde está. Por lo tanto, Quentin oficialmente… Creo que… No podría jugar en la League ni en Superliga. Correcto. Creo que es Diamante 3. Pero no estoy muy seguro de si han cambiado el mínimo o no. Pero cuando lo miré última vez, sí que era… Ibai, dijiste que en octubre se sabrían cosas. Después en noviembre y ahora en diciembre. Y por este comentario no se va a saber hasta febrero. Aquí hay que aprender. Aquí hay que aprender. Aquí… Esto es como en el comedor del colegio. Si te quejas, más puré. Esto es así. Te quejan más puré a tomar por culo. Bueno, no se sabrá, pues… Porque… Están pasando cosas. Cosas yo creo que bastante positivas, ¿no? Paciencia. Gente, os voy a poner un ejemplo que todos entendéis, ¿vale? ¿Qué preferís? Bueno, espérate, porque encima se va a liar y aquí van a adiviar y se va a liar. ¿Qué preferís? ¿Que el GTA 6 salga el 20 de noviembre con bugs inacabado y con una performance baja? ¿O preferís que el GTA 6 salga el 14 de diciembre siendo el GOTY? Evidentemente… Evidentemente, por mucho que la gente en el chat responda lo que les salga de los cojones, a veces es mejor tener un poquito de paciencia y que las cosas salgan muy, muy bien. Cuando encima la diferencia es de semanas o de días, ¿no? Si obviamente fuese un parón de un año o de dos años, coño, entiendo que te desesperes. Pero a veces es mejor no forzar las cosas y dejar que fluyan y que todo pase cuando tenga que pasar. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Tienen muchas ganas de saber cosas. No es el momento, tío. No es el momento, tío. De verdad. No toca ahora. No toca. Lo que sí toca a Quentin es celebrar que estamos ganando el early game con otra setup que yo creo que escala muy bien. Sivir, Tristana… Bueno, ganándolo o empatándolo, como mínimo, ¿no? Desde luego no perdiéndolo. Es verdad que ahora UCAM no tiene el combo de… Kalista, por así decirlo. Y tienen Maokai, Azir, Kaisa, que yo creo que sí que es un combo muy bueno escalando. Pero nosotros también. Sivir, Tristana… A ver… Se ha caído el directo, se supone. Pues a mí va todo perfecto. ¿Qué cojones? Esto ha sido directamente Twitch. Cuidado con las… Gente, a mí me va todo perfecto. Eso ha sido servidor de Twitch que ha ido un poquito rarito. Que, por cierto, aguantó muy bien a la gala del Balón de Oro. Ahí tenemos que decirles que… Va bien, Ibai. Es que han puesto a poner todo ese fe. ¿Qué cojones pasa? Llega el combo de Alistar. Cuidado con esto porque se acaba de meter en un lío Stens. Stens, que va a rematar la kill. No, se la ha llevado finalmente Joppa con el último. Ricochet, 3-3 en el marcador. Intercambio que sale. Favorable, mínimamente favorable al equipo de Uca. Simbibak ha llegado con el TP, está escondido en el buff azul y va a ganar el bot, Cuentín. Qué buenas piedras de Coldito. Mírale, Ibai. Qué bien. Y está llegando encima Jax. Aquí va a haber una sorpresa, pero es que no hace falta ni siquiera que venga Jax. No va a rascar nada el pobre Simbibak con el teleport. Ha sido amable, ha sido generoso. Y ha dicho, mira, vengo con TP, pero no te preocupes. No te la robo. Si fuese yo, me hubiera flasheado para rematarlo con la W. Muy buenas piedras aquí por parte de Coldo para mejorar o para arreglar la jugada que estaba pasando en bot. Aquí vamos a ver lo que ha pasado porque le seguía Maokai con el avance retorcido al flash. Si no me equivoco, creo que era de vaca, que es lo peor que te puede pasar. La jugada parecía buena para Uca. De hecho, ha sido buena jugada para Uca, pero aquí Coldo arregla el día. Vamos a ver estas piedras de Coldo, que ya han pasado hace 5 segundos. Aun sin las piedras de Coldo, la jugada era buena porque se habían comido todo el teleport de Simbibak. Claro, lo normal es que digas unas piedras de Coldo y al otro, con el Jax, recoges y te llevas la doble, ¿no? Pues no. Se ha puesto en el mismo píxel, les ha pillado muy bien fuera de posición. La primera vez que veo esto… ¡Cómo mola esa interacción, tú! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo, hostia! Esto es un experto en Outilus, eh. ¡Moder, tío! Sí, lo ha hecho muy bien. Sí, sí, sí. Hostia, mola, eh. Hostia… ¿Y tú? ¡Eh, eh, eh! ¿Eso es bug? ¡Eh, sé que mirarlo, eh! Tiene que sacar a Ivana. Si no ha habido pausa… Si no ha habido pausa, entiendo que nuestros jugadores lo saben estar de… No, 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 no. Está ahí de coña. No es un bug, pero la interacción mola mucho. Me imagino que la tienes que hacer… Pero está guapo, eh. La tienes que medir muy bien, porque si no haces el ridículo histórico, si como te saca antes que el ancla, te quedas en el sitio… Está muy bien, está muy bien. Pausa… No, no, no. Pausa ronda para Navi. O sea, la gente se acuerda, eh. Bueno, en teoría, gente, mañana jugamos… Vuelve el equipo de Valorant para jugar… Pues el último torneo del año en Valorant, eh. Increíble. Contra el Lucas Rojo, contra Kaze… Que le tengo unas ganas históricas a Lucas Rojo… ¿Ah, que tenemos Kaze en primera ronda? No me fastidies, en serio. Sí. Y creo que en semis debería ser Heretics. Debería ser Heretics, aunque no sé exactamente contra quién juegan. Sivir, que se va a llevar la vía… Coño, tengo ganas de ver Valorant, tío. Hace mucho tiempo que no veo Valorant. Es increíble la diferencia de Riot con la Kings League, tío. En la Kings League hay un montón de competiciones y en el Valorant llevamos sin jugar desde agosto, tío. Tres meses, macho. Y eso que jugamos el… El last chance qualifier o que avanzamos alguna ronda que otra, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos hemos llevado el dragón. Estamos mil euros por delante. Estamos muy bien en esta partida, eh. Estamos muy bien, eh. Otra vez como haces. Gente, doblete a final de año no creo, ¿no? No, 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 no. Crossfight Iberian Cup, doblete. Ay, 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 ay. Qué cosa más grande. Qué cosa más grande. Este partido, Quentin, yo lo veo muy dominado. Estamos yendo a muy buen ritmo, además, para tener un equipo… Ahí se ha equivocado completamente, Rafita. Estamos yendo a muy buen ritmo para tener un equipo que escala también. Me refiero, estamos no solo aguantando el early game, sino que se puede decir que incluso estamos un poquito por delante con el dragón de montaña, eh. Yo me hallo pa' 3-0 y estoy tranquilo. Porque si la civil sale por delante en fase de líneas quiere decir que lo has hecho bien. Porque no dejas de ser un personaje que farmeas… Bueno, te llevas a lo mejor alguna placa, ¿no? Pero… No, pero es que lleva un fedor de falde de narices. Tienes a Jax, tienes a Tristana, lo que comentábamos antes en la parte del escalado. Y en dragones, que es donde podíamos sufrir, 1-1. Bien. A ver el heraldo. No sé si llegamos a tiempo. Diría que no. No. Y además, Inivak está abajo, aunque tiene teleport. Cuidado. ¡Ay, como un muro de coldo! Vale, 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 vale. Vamos a ver qué pasa, porque va a haber peleado en el heraldo. Estaba viendo lo del horario del valor, aunque está siendo una liada catedralicia. ¿Quién se lleva el heraldo? ¿Quién se lo lleva? Se lo ha llevado el equipo de UCAM, si no me equivoco. Se van a llevar aquí un par de kills incluso, o no, porque parece que vamos a poder escapar. Jopa, por favor, escapa. Jopa, no te des la vuelta. Maokai, que ha caído. Kill para Tristana. Gente, os explico lo que ha pasado. Santa Vaca. Aunque la web ponga que jugamos el viernes, supuestamente jugamos el jueves. Pero esto solo lo sabe Sergio Ferra. Esto es una cosa cojonante. A mí nadie me ha dicho nada. O sea, yo hoy me iría a dormir pensando que mañana voy a hacer el evento de los objetos estos que nos hemos inventado. Pero realmente no. O sea, es una cosa rarísima. Ya. Pero esto es real. Lucas lo sabe también. No, no, pues debe ser oficial. Pero solo lo sabe la LVP. Hostia, Twitch es verdad que va raro. Se me acaba de caer el chat. No, no, pues es mañana, gente. Es mañana seguro. Así que la web y tal no sale. Hostia, esto es muy raro, tío. Déjame que envíe un mensaje, Quentin. Thank you, thank you. Vamos a ver qué hacemos, a ver cómo lo organizamos. Qué buena pelea. Y aquí yo creo que… Bueno, no sé. Estaba pensando, Chad, que ahí podríamos haber sido más agresivos. Pero tampoco es necesidad de forzar. Koldo va muy fedeado, por cierto. Ya. Y… No, es que tenemos ahora mismo cuatro carries. Estamos muy bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Estamos muy bien. Sí, sí, sí. Estamos en un momento importante. Nada, jugamos mañana, gente, a las cinco. Oficialmente. Oye, un mejor de cinco de Valorant, si es un 3-0 fácil a Lucas Rojo, que me imagino que lo será. ¿A qué hora acabaremos? A las ocho, gente. Siete y media, sin pausas. Yo tiraría ocho menos cuarto como mínimo. Pero… Es voz cinco, es voz cinco, Rasky, sí. Sí, 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 sí. Casi. Vamos. 99 % que sí. Sí. Sí, sí. 99 % que es voz cinco. Sí, 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 es voz cinco, tío. Es voz cinco, macho. Es que es una fumada histórica voz cinco, eh. Sí. Gente, confirmáis… Ibai, no será un 3-0, ya te lo digo yo. Dove lot. Me da exactamente igual tu opinión y probablemente sea ese típico que en su día dijo que Mbappé no era tan bueno. Eh… A ver… Hasta las nueve sí es 3-0, pero empiezo a las cinco. Pero, gente… Escúchame. Tres mapas de Valorant duran cuatro horas, pero ¿qué juego es este, tío? Pero ¿qué juego es este? Me estáis vacilando. Coño, ¿y si comentamos mañana Valorant donde hacemos lo de… lo del…? Hostia, dejad que me dé un mensaje, chavales, eh. Tengo una liada interna histórica ahora mismo. ¿Y si comento mañana…? ¿Y si comento mañana con Ander el Valorant, tío? Hostia, eso mola mucho, eh. Vale, me ha escuchao. O sea, comento el Valorant mañana ahí… Comento mañana el Valorant donde hacemos el stream de los objetos. Y cuando acabemos hacemos el stream ese. Hostia, mola, ¿no? Mola, mola, mola. Es que es en el mismo sitio, tío. Vale, vale. Algo me inventaré. Algo me inventaré. Triple directo. Mañana me la pela, eh. ¿Qué le vamos a hacer, gente? Nos vamos a Corea. No puedo hacerlo otro día, tíos. ¿Qué le vamos a hacer? Así el viernes descansamos. El viernes de chill. El viernes mundialito por la mañana y tarde de… Y tarde de Halloween. Bueno, disculpadme, gente. La verdad es que me he perdido un poco de partida porque me ha hecho la LVP liada histórica. A ver, seguimos bien en la partida, ¿no, Juentín? ¿Algo que me tengas que contar? Eh… No. No ha pasado nada. Antía, Veraldo… Nos hagan un poquito de oro. Qué bien Coldo otra vez. Qué bien Coldo. Jode con talilla, mi amigo Coldito. ¿Cómo está? Madre de Dios. Nos hagan un poquito de oro. Se van a llevar la torre de bot. Es verdad que es un 0-3 en torres, pero estamos bien. Es que escalamos de puta madre, tío. Las torres las vamos a tirar, al fin y al cabo. En el momento que te hagan una mala rotación o cojamos un poquito de ventaja de tiempo… De hecho, acaba de caer de medio. Con la Tristana, Sivir y el Jax, alguna tiene que caer por narices, ¿sabes? Ya, ya, ya. No, no, no. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dragón… Muy bien, muy bien. Dragón que nos vamos a llevar. Alma de más de océano que nos puede venir bastante bien… Estamos de puta madre, gente. No sé, confío mucho en la victoria, Quentin. Estoy muy tranquilo, tío. No sé por qué. Lo único que me pone nervioso es mi amigo Hatrix con Azir, porque el cabronazo con Hatrix… O sea, con Azir es muy bueno el cabronazo de Hatrix. Ya. Eh… Guardo buen recuerdo de Hatrix, eh, tío. Es que ese KOI, ese primer KOI, Quentin, quedará siempre en nuestros recuerdos, tío. ¿Verdad? Hombre, al final es nuestro primer equipo, ¿sabes? O sea, quieras que no… Ya. Es que mola mucho, eh, tío. Eso queda ahí, ¿sabes? Eso ya es historia. Eso queda ahí, gente. Claro. Ese KOI mola mucho. Ese KOI molaba mucho. Y mira que… Nos cayeron palos también, ¿eh? Porque hubo un momento de la temporada regular que íbamos 6-8. No nos quedamos fuera de play, llevamos de milagro. Pero bueno, luego resolvimos ahí… La tesitura como podíamos. Pausa ronda para Navi. De hecho, ese roster, Quentin, si llega a ganarle el Barça-Baisons, hubiéramos ido a la Europea Masters. Correcto. Pero lamentablemente, gente, no se dio. Porque quedamos terceros. Porque quedamos terceros en… Regular Season, claro. Porque hubo… ¿Qué fueron? Cuádruple, quíntuple empate incluso, eh. No, nosotros al final no. Creo que quedamos 10-8 terceros. Los del empate fueron los que iban 9-9, sí. Creo. Ah, es verdad. Que nosotros, si perdíamos, éramos séptimos y si ganábamos, era terceros. Correcto. Era esa la diferencia, correcto. Hostia, Saludatus, gente. Qué bueno era Saludatus, eh. Qué palos le pegaban a Saludatus. ¿Sabéis quién le pegaba palos a Saludatus? El millor, tío. Yo me acuerdo, tío. Le pegaba muchos palos el millor, tío, a Saludatus, tío. Pobre Saludatus. Y luego le cayeron tantos palos que hubo dos jornadas que se sacó la polla, le pillé el móvil y tuiteé chupadmela todos, soy Dios y pilló como 2000 retuits. Fue una puta locura. Lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Es que el tío no es exactamente como fue, pero el tío reventó, le pillé el móvil y puse ahora me la podéis chupar. No sé si ahora me la podéis chupar, probablemente no fuese tan agresivo, pero más o menos del estilo. Y el tío, todo el mundo partiéndose la polla, fue increíble. Porque es verdad que SLT acabó muy, muy, muy bien la temporada. De hecho, era un tío súper introvertido, pero trabajamos tanto en que se encontrase lo mejor posible que acabó siendo… Vamos, el tío me abrazaba y me hablaba en español. Fue una locura. De verdad, acabó… Yo creo que… Que enamorado de Koil. Esto no me está gustando mucho. Esto está siendo bastante granillo. Lo va a ver sin Ibarc. Lo va a ver sin Ibarc. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Maokai! ¡Que no, que no te sale! ¡Lo hacemos nosotros! ¡Gracias por el pool! ¡Gracias por el pool! ¡Universidad Católica de Murcia! ¡Cómo te quiero! ¡Gracias por el pool! No lo robes, Hatrix, eh. ¡Gracias por el pool, Edito, Quentin! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué bien, Silviva! ¡Sí, señor! ¡Guau! Silviva, qué serie está haciendo, eh. 6-0 con Wen. 2-1 con Jax ahora. Kill clave, además, porque les ha cazado. Les ha cazado haciéndose el Nashor. Matamos a Maokai. Terminamos el Nashor. Nada, nada, nada. Que este nivel… Que no, que no, que no. Que vamos a hacer doblete. Que eso es una puta locura, Quentin. Que vamos a hacer doblete, Quentin. Que eso es una puta locura, tío. Está escrito. Está escrito. ¡Ay, la ilusión, la ilusión! ¡Qué bonito! La embufa posible. Otra vez, gente. Vamos a ir a semifinales, eh. Este partido no se pierde, eh. Otra vez, gente. Vamos a estar en semifinales. Serían ya las… De Superliga Valorant-Iberian Cup. Cuarta vez que estamos en semifinales. Si contamos porcinos, Quentin. Sexta vez. Que estamos en semifinales. De algo. Por favor. Ahora sí, gente. Nuestra primera final, por favor. Bueno, primero vamos a ganar este mapa. Pero esto… No, no, no. Que no, que no. Hostia, espérate que lo he embufado. Espérate que lo he embufado. ¡Que no, que es broma! 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 ¡Que no, que es broma, chaval! ¡Que tal y ya pega demasiado! ¡Maten a Papitero, por favor! ¡Jopa se da la vuelta a mí en Hatdix! ¡Hostias! Cuidado. Ah, no se muere. ¿Koldo? No. No. Vale, sí, sí, Koldo. No. Sí, 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 sí. Granada, granada, granada. Vale, vale. Vale, vale. Es inmufable oficialmente. Vale, 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 vale. Teamfight rara, pero… No, iba a decir buena, no. Realmente es una teamfight bastante mala porque acabamos de perder en Asho. Realmente ha sido una auténtica mierda, Quentin. Las cosas como son. Pelear en pasillo contra Zeer no ilusiona. Ah, es que nos ha flanqueado Hatdix. Vale, con ese teleport… Sí. Nah, Hatdix, tío, se quiere despedir, tío. Hatdix se quiere despedir… Haciéndonos lo difícil, eh, Quentin. Despedir me refiero de… Del Iberian Camp. No sé si seguirá de UCAM. No tengo ni idea. Pero… Despedir de este Iberian Camp… De esta temporada, ¿no? Que acabaría ya para UCAM. O acabaría ya para FNW, por cierto. Para cualquiera que pierda, se acaba ya 2023, a falta de dos meses. O sea, que desde el 1 de noviembre hasta enero no habrá competición para alguno de estos dos equipos. Habrá un parón de aproximadamente unos dos meses y medio, aproximadamente, hasta que empiece la Superliga, que me imagino que será en torno al 15 de enero. La fecha no está confirmada, pero por ahí suele empezar, ¿no? 15 de enero, 18, 20, 21, 22… ¿no? Depende de cómo sea la semana de Alec, ¿no? La semana de Alec en los últimos años ha sido como la segunda, tercera semana de enero. Depende. La Superliga ha empezado… La Superliga ha empezado el 10 de enero, ¿verdad? Pronto, 10 de enero, 11, 12… Sí. Bueno, corríjeme si me equivoco, no fue aquella que fue en Tenerife la primera jornada… Quizá fue la primera Superliga, como tal. El debut de FNW hoy, en enero de 2022, yo creo que fue un 10 de enero. Ok. O sea, que puede pasar, sí, sí. Puede pasar. Pero vamos, sí, hay dos meses de parón ahora, dos meses de offseason, dos meses de cerrar equipos… Pero, claro, te despides, obviamente, sin título, además. UCAM, que es el vigente campeón, es surrealista la última Iberian Camp de UCAM, eh. No tiene ningún tipo de sentido. A ver, al final la competición tiene estas cosas, ¿no? Pero sí que pensándolo fríamente de descenso a campeón en tres semanas. Bueno, vamos a decir un mes y poco, ¿no? Sí, sí. Es una barbaridad. Pues te sorprende. A ver, ¿pillamos a Renécton? Cuidado con Renécton, aunque la W de Renécton es buena porque tenía la furia un poquito cargada, pero papitero está en problemas. Madre mía, papitero, qué palizas se ha llevado. No, se va a morir de milagro. La bomba no lo mata de milagro. No hay Nashorn, no hay dragón de océano. Y hay yopa. No hay dragón de océano, perdón. Tenemos ya dos dragones de océano con lo que está escondido. La piedra, que es muy buena, pero no hay daño suficiente para matar a Hatrix, que va fedeadísimo. El main laner noruego de UCAM. Os recuerdo que si ganamos, estaremos en semifinales de la Iberian Cup. Rival, Giants o Rebels. Debería ser Giants por nombre, pero la verdad es que creo que puede ganar Rebels perfectamente. La verdad. No por nombre, sino porque creo que Giants es mejor equipo que Rebels. Pero es que a día de hoy, no tengo claro quién gana entre Giants y Rebels. Lo sabremos en cuanto acabe este partido porque juegan inmediatamente después. Quentin, a cerrar este mapa. Nashorn en 1'20, 26 minutos y medio. Sería 2-0 primera ronda, 2-0 en octavos, 2-0 en cuartos y en modo bestias absolutas para las semifinales que, por cierto, son dentro de poco. Creo que son… La semana que viene, el día 7, puede ser gente. Sí, seguro porque las finales… Ese partido lo daréis ya desde Corea, eh. Las finales ya son seguros el fin de semana que viene. O sea, no este, sino en más o menos 10 días, digamos, ¿no? Así que… Ibai, Hatix fedeadísimo. Ibai va 2-1. No, no, pero Hatix va muy fedeado, gente. Vamos, os lo puedo decir. Quentin, tres ítems, farmeo por minuto, 2-1-3. Juanfus. El tema es que no tiene equipo, porque tanto Mahokai como Renekton van muy por detrás. El único que la acompaña es Rafita, que, por cierto, también va muy bien en la partida. Es que mirad, Renekton. Es que Renekton no puede hacer nada y yendo por detrás. Yopa, que se lleva la kill. Tanto Mahokai como Renekton por detrás, que no valen de absolutamente nada. y esto se puede acabar ahora. Ahora miraremos la fecha de las semifinales, si es que ganamos. Pero os diría que es el día 7 de noviembre. Ya daremos ese partido desde Corea. Se jodió la imagen. Gracias, CleanFit. Hombre, no. Gracias a todo. Lag, 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 lag. ¿Algún informático en la sala? ¿Por qué cojones el CleanFit se para? Nadie lo sabe, pero el CleanFit vuelve. ¿Por qué para? ¿Es por su ordenador? ¿Es por su conexión? Nadie lo entiende, pero el CleanFit se para y se para y se para y Jack se ha muerto. Estoy jugando a un TFT mientras vengo en el AVE y nos hemos muerto todos. Gracias, 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 gracias. Esto… Un poquito recuerdos de Vietnam, eh. Eh… No teníamos que intentar acabar ahí. Vamos, Nashor, lento con Inhibidor… A ver, vaca. A ver… ¿Sale bien? ¡Sale muy bien! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Ay, Bo! Bueno, tiene ulti, ¿no? Sí, tiene ulti a las malas. Pero si nos mata, ¿no? Es que… Bueno, ahora ya calentada. Bueno. Bueno, vamos a quitar esto. Hostia, chicos, por favor. En serio. Madre de Dios, por favor. Madre de Dios, por favor. Por favor. Hostia puta, tío. Por favor, en serio. Veremos si pueden acabar la partida. Dios santo, Dios. Creo que se va a quedar en susto, eh. Lo del Carly inferior, bebé… Creo que se va a quedar en susto. Estos ya no sé en qué minuto están. El equipo de FNW… Por favor… Bueno… ¡Ah, tenemos Nashor! ¡Vamoooos! ¡Nasor posterior, vale! ¡Vamoooos! 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 ¡Mola! ¡Vamoooos! 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 ¡Grande, champi! Yo lo del Cliffy, tío, no sé por qué va mal. No sé si es por el tema de su ordenador o de la señal, pero pasa mucho, tío. Bueno, mañana los mundiales esperemos que vaya bien, por favor. Por favor, el VP, mañana que vaya bien. Mañana las 9, eh, gente. Mañana las 9, gente. Mañana las 9, gente. Oye, tenemos Nashor, no sé cómo lo hemos hecho, pero tenemos Nashor. Guay. Y además, como tenemos tres dragones, no tenemos la necesidad de hacer el cuarto, así que podemos muy bien, Koldo. Muy bien, Koldo. Qué gran partida de Koldo, eh, con Talilla. Está haciendo un Iberian Cup de cojones. Llega el teleport, Stence en problemas, se va, se va, se va, se va, se va, se va la vaquita. Se va la vaquita. No tiene ulti Renécton, eh. Renécton es completamente useless, esto lo ganamos a cabezazos, eh. Como sea, eh. A ver si Indyback se lleva a medio, no mueres. Cuidado. ¡Ah! Sí, es que… ¿Inhibidor? Ha habido un poquito de recuerdos de Movistar Raiders en ese push de voz, eh. Sí, yo lo he pensado, eh. Yo lo he pensado. No, 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 acabar no, acabar no. ¡Ahí va! ¡Hatrix, qué derrapada! ¡Qué derrapada! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Se acabó, se acabó! ¡No! ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡La partida para FNWK! ¡A semifinal! ¡Salvados, Corvaca! ¡Se viene la primera! ¡Se viene la primera! ¡Se viene la primera! ¡Se viene la primera! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Una serie a otra vez muy limpia de los chavales. Y ahora… Tranquilamente acabamos. Y tan tranquilamente, de hecho… ¡No quieren acabar! ¡No se quieren hacer daño a sí mismos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡En semif! ¡No ha sido suficiente! ¡Victoria cinco estrellas! ¡Buah! ¡Nos hemos acostumbrado a lo bueno! ¡Nos hemos acostumbrado a lo bueno, Quentin! ¡Buah! ¡Madre mía, tío! ¡6-0 la Iberian Cup! ¡Semifinales, Quentin! ¡Mola! ¡La Copa mola! Y lo que queda… A partir de ahora, todo es así. Nada, te imaginas. Todo ya semi mínimo. ¡La Copa mola! ¡Gente! ¡Otra vez en semifinales! ¡Otra vez en semifinales! ¡Hasta aquí ya he llegado, eh! Esto es como el boss del Dark Souls que dices, no, no, este me lo conozco. Pero lo que hay después, no lo sé todavía. Lo tengo que descubrir. Bueno, quedan en la competición, gente, Riders, Heretics, Koi y uno de estos dos. Serán… La verdad que pocas sorpresas en el Iberian Cup, eh. O sea, si gana Giants, van a llegar los cuatro mejores equipos de Superliga, claramente. Por lo menos los últimos cuatro. Y eso, al fin y al cabo, también se agradece, ¿no? Eh… Porque hemos dicho antes la parte de las sorpresas. Ya. Pero… Si son en primeras rondas y… Los equipos teóricamente buenos llegan al final, pues habla bien de ellos también. Grandes, 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 chicos, grandes. Muy bien. Ah, perdón, que está Bisons. Bueno, es verdad, los cuatro mejores equipos de Superliga han sido… Claro, habría que dejar fuera a Heretics, de hecho, ¿no? Han sido… Riders primero, Bisons segundo, Finetworkoy tercero, Giants cuarto, ¿no? Heretics fue el que se quedó en primera ronda. Sí, sí. Pero bueno, es verdad, es verdad. Perdón, perdón. Perdón por el tema de… Perdón por el tema de Bisons. Bueno, gente, eh… Vamos a ver cuándo jugaríamos el siguiente partido, porque yo lo miré por si acaso y es que nos va a pillar en Corea, así que se puede venir un co-streaming absolutamente, eh… Bueno, pues… Lamentable, obscero e infame… ¡Ja, ja, ja! Porque, eh… Efectivamente, chicos… Hostia, han cambiado el día. No me jodas. El martes. ¡Ah, no, calla! El lunes. ¡No, hombre, no! Nos han vuelto a cambiar el día. ¡No, hombre, no! No, 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 no. No digas esto. Oye, ¿qué pasa con Heretics cambiando los días? ¿Qué es esto? Hostia, pues no podemos dar el partido. No, es que… Ah, bueno, a lo mejor Ibai por diferencia horaria… Espera, espera, espera. No, 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 no. Al que llegábamos era el del 7, al del 6 imposible. Si el 6 pillamos el avión, cuéntame. Es verdad, soy gilipollas. ¿A que estás en el aeropuerto hasta ahora? Sí, sí, sí. Bueno, cuestión de la terminal. Joder, pero ¿qué ha pasado? A ver, también te digo, igual ha sido una ja imitada por parte de Adrián Zaytor, pero él me decía una y otra vez que jugábamos el día 7 y que lo dábamos desde Corea. ¿Sabes lo que puede ser? Joder, tío. Que Adrián decía que la segunda semi era el 7, pero claro, como no sabías quién la juega, dabas por hecho que… Ya, pero… Creo yo. Pero lo tenía muy claro que era la segunda semi, ¿no? Ya, ya, ya. Puede ser. Bueno… RIP, gente, RIP. No daremos las semifinales. Y además, es que no puedo dar el co-streaming a otra persona. O sea, si lo pudiera… Bueno, es que aquí se lo voy a dar. Sí que nos vamos todos a Corea. O sea… Se lo voy a dar a… A Shiro, pero es que da igual. Es que no se puede ceder. No se puede ceder. Eh… Así que nada. Oh, no me jodas, tío. A Sky. No, no, pero que no se puede, gente. Sí, sí. Yo ya intenté dar algunos partidos a Canecro porque yo no podía o me pillaba mal. Bueno… Oh, no me jodas. Qué putada, gente. Eh… Oh, qué putada, gente. Me cago en la puta. Llegar a semifinales y no se puede dar. Y han cambiado el horario de… Y han cambiado el horario de la Crossfire. Finales de la Crossfire, si es que llegásemos, coincide con las semifinales del Mundial de Corea. Han puesto la final de la Crossfire a las 10 de la mañana. Hostia, ¿esto está hecho mala aposta o qué, tío? ¿Ha puesto un tío para hacer todo mala aposta? ¿Es una broma de tiparraco? ¿Qué es esto, tú? Pues… Le voy a poner a Adrian Zaytor. Mola. Bueno, pues la final de la Crossfire, en caso de llegar, tampoco la daríamos. Habría que ver si se pudiese dar… Bueno, también os digo, hay que llegar a la final primero, no nos adelantemos, pero bueno, sí que está bien saber que si llegásemos, pues no sabría cómo darlo. O sea, dar un multistream desde Corea… Eh… Pues también es que es difícil. O sea, allí no… No sé muy bien cómo hacerlo. Eh… Y me dice que la Iberian Cup también lo han cambiado. Sí, sí. La Iberian Cup, en teoría, jugábamos el día 7 y lo ha cambiado el día 6. Hostia, tío. Pero… Pero yo ¿qué cojones hago aprendiendo francés y jugando la LFL contra Vitality V? Tío, ¿esto es una puta coña o qué, tío? ¿En serio? ¿Qué cojones hace Coy Sevilla analizando a Vidi Saka de mí, tío? Pero esto es una puta coña que soy un ídolo en París. Oye, ¿en serio? ¿Esto está hecho mala posta? Lo digo de verdad. ¿Esto está hecho mala posta? O sea… Una cosa es que ya estuviese puesto de antes, Quentin, y los horarios, digas… Me vienen mal. Pero porque están cambiando cosas… Ya, que te coincida. Pero porque están cambiando cosas a 15 horas, tú. ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, tío? Pues… Bueno… Bueno, lo vamos a hacer así en la vida. La vida es dura. No… Sí, sí. A la gente no le sale como uno quiere. Bueno, pues ya está. Bueno, gente, pues… Bien. Vámonos por aquí. A ver si mañana, si no hay más cambios de esta Crossfire Cup, veremos… Veremos igualmente si se confirma que es esta hora. Estaremos atentos, gente. Llevo un busca, como los que va mi abuelo cuando era ATS. Entonces, si se cambia la hora, avisaré, ¿vale? Pondré en el canal de difusión de WhatsApp que ha habido un cambio de última hora. Como diría Tesrak, eh… Porque está nevando y alguien quiere hacer un muñeco de nieve, ¿no? ¿Has escuchado ese clip, Quentin? Eh… No, pero… O sea, dice Tesrak que le llegó… O sea, no sé exactamente dónde es la info. Que hubo alguien que canceló una Screamage 2 porque estaba nevando y querían hacer muñecos de nieve. Lo he puesto antes en directo del clip. Esa es verdad. Esa historia me suena a mí también. No me acuerdo del equipo, pero sí… Eh… Es que, en verdad, la nieve mola mucho. Las cosas como son… Es que… A ver… Yo no sé si en el chat pasará, pero yo en mi caso… Claro. He podido hacer dos muñecos de nieve en mi vida. Uno fue un auténtico desastre… Coño, pues un tercero no está mal, ¿no? O sea… A ver, yo cancelar un entrenamiento por un muñeco de nieve si en tu ciudad o país nieva poco… Venga, gente, vamos a permitirlo, coño. Si no, vamos a ganar a los coreanos. ¿Qué más nos da, coño? De verdad, ¿no? Claro. Joder, vamos a tener un poco de empatía, coño. Bueno, no sé. Es lo que cuenta Tesrak. No sé de dónde sale esa historia, la verdad. Pero… Es que esto… Este, Ibai, a mí me suena… Sí, sí, sí. Seguro, seguro, seguro. Me suena a mí de hace como cuatro o cinco años… Ah, ¿qué es de hace cuatro o cinco años esa historia? Sí, tres… O sea, yo diría… Sí, de hace unos cuantos años juraría, ¿eh? Que fue que… Que dio la casualidad que nevó mucho y, bueno… Eh… Sí, sí. Pero bueno, oye… A disfrutar, ¿no? El invierno. Seguro que eran noruegos que nieva todos los días. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La traición! ¡Ay! Y seguro que eran noruegos y se la pelaba. Y nieva cinco veces a la semana, pero les apetecía. Bueno, gente. Mañana, ¿vale? Habrá… Sé que es raro, ¿eh? Sé que es un concepto raro. Pido perdón a los moderadores, que por cierto, desde aquí… Enhorabuena a los moderadores. Me gustaría felicitarles porque deberían ganar un premio ESLAND a la moderación el otro día de la gala del Balón de Oro. La moderación en general, ¿eh? Pero… Pero… La moderación de la gala del Balón de Oro… ¡Buah! Otro rollo, ¿eh? Otro rollo totalmente. Sí que es verdad, Karim… Y esto también se lo dirá Rasky… Que estamos llegando a un nivel… Ojo, ¿eh? Está rozando esto ya… O sea, si aquí viene alguien… ¿Eh? Menos 120 euros. ¿Qué he hecho? ¿Ha pasado algo? Si aquí viene alguien a poner en el chat… Quentin es muy malo en el LoL… Se lleva un timeout de 5 minutitos. Quentin no se permite nada, tío. ¡Bien! Aunque tengan razón. Escúchame… Esa conjonante… O sea, viene alguien y dice… Chocas es muy malo, Colisín. Baneo 10 minutos. O sea, da igual. Esa conjonante… O sea, esto ya es… Muy bien. Muy bien. A ver… Me gusta. Hay que dejar un poco de libertad. Pero… Cinco minutitos. Un toquecito. ¿Sabes? Rollo Leo Messi. Rollo… Venga, va. No me enfado contigo, pero… Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Bueno, no sé qué chat, de verdad. Yo de verdad no lo entiendo, tío. No sé qué pasa. Va con delay… Bueno, no lo entiendo. A ver… Por cierto, MVP de la serie han votado a Vaca, eh. Me mola. A ver, gente. Vamos a… Vamos a aclararnos el calendario de mañana, Quentin. Esto es importante que la gente lo sepa. Esto es importante que la gente lo sepa. Que mañana hay mandangón ya, eh. Cuidado. Cuartos de final del Mundial, gente. Por fin. Después de 90 mapas. De ochenta y pico mapas, mejor de cinco del Mundial. Cuartos de final, Energy Wave. Nueve de la mañana, el horario de siempre. Aquí estaremos a las ocho y media. Se echaba de menos esos madrugones con Goat amarillo, con Mindfreak, con Quentin, con Canecro. ¿Estará todo hasta amarillo, Quentin? Yo creo que sí, ¿verdad? Creo que dijo que no comentaba el Mundial. Sí, me parece que ya no le quedan días de… De curro, ¿no? Muy bien. Claro, porque ahora ya, como son mejores de cinco y no hay que derrotar mucho, pues… Pues… Entiendo yo que no. Pues estaremos con Toad, gente. Estaremos con Toad amarillo, con Quentin. Creo que estará Canecro también. Y creo… No sé si a lo mejor no puede. Estará Mindfreak. Pero bueno, si no, estaré yo seguro por aquí dando por culo, ¿vale? Nueve de la mañana. Iremos todos con Energy. Ya lo siento por los que vayáis con Weibo en el chat, que debéis ser cuatro. Por cierto, que los 120 euros parece que es algo que se ha gastado alguien en el chat. O eso, o lo estoy entendiendo yo mal, ¿eh? También te digo que… ¿Cómo se ha gastado alguien 120 euros en el chat? No tengo ni idea de cómo funciona, pero… No, no, a mí no me ha saltado nada. Yo tengo la alerta… La alerta puesta. Ah. A ver un poquito por aquí, ¿qué tenemos? Bueno, gente, a las 5 de la tarde nos iremos al plató para narrar el Koi Kase mejor de 5, ¿vale? Segundo directo del día, Valorant, con el nuevo roster, ¿vale? Koi Kase 5 de la tarde, con el nuevo roster, ¿ok? Ahí os esperaremos. Y por la noche, porque además, técnicamente, no se puede hacer a otra hora… Mirad lo que se viene, gente. Ah. Ah. Oh, top. Gente, para los que echabais de menos los BattleBots, para los que echabais de menos las carreras de canicas, las carreras de caballos japoneses, las carreras de japoneses y programas raros, torneo mundial, llamadlo como queráis, del objeto invencible, ¿vale? Esto será nada más acabar el Valorant. Quizás a las 8, quizás a las 9, cuando acabemos. Estaremos narrando, Ander, Sergio Ferra y yo, con Reven de árbitro, el mundial de los 16 objetos que creemos que pueden ser los más duros o los más invencibles. ¿De qué se trata esto? Ponemos una urna con 16 objetos. Quentin, dime algún objeto que se te ocurra. Eh… Puede ser cualquiera, ¿no? Sí, algo duro. Jarrón contra… Yo qué sé… Inodoro, ¿no? Bien. Por ejemplo, sí. Vale, bien. Imagínate. Sacamos las bolas. Jarrón contra Inodoro. Jarrón e Inodoro se enfrentan. Los dos están colgados de un hilo. Se van balanceando el jarrón y el inodoro y se van dando de hostias. El destruido… El destruido pierde y el que sobreviva pasa de ronda a cuartos de final como un mundial. Podemos poner un Nokia antiguo contra un teclado. El que se reviente, el que se reviente, pierde y el que sobreviva pasa de ronda. Y tenemos a Reven de árbitro oficial. ¿Vale? Por lo tanto, gente, mañana no sabemos qué pasará. Porque esto de hacerlo en directo es raro. Es verdad que en formato TikTok es divertido. Vamos a ver qué pasa en directo, pero vamos a comprobarlo. Mundial del Objeto Invencible. Mola, 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 mola. ¿Vale? Por lo tanto, eh… Mañana habrá triple directo. Mañana habrá triple directo. Creo que todos pueden venir mañana porque estaba… Bueno, todos me habían dicho que sí el jueves a las 7, 8 de la tarde. Y el directo seguirá siendo a las 7, 8 de la tarde, que es nada más termine Valorant. ¿Vale? Va a ser top. Ibai Eferrosa, 121. Soy un taburete. ¿Cómo participo? Es que imagínate, Quentin. Taburete contra frigorífico, tío. O yo qué sé, taburete contra teclado. Mola mucho, coño. Mola mucho, tío. Y encima, con Ander, Sergio y yo, la narración no va a tener ningún puto sentido. Bueno, a ver qué tal sale, gente. A ver qué tal sale, gente. El chup-chup me lo fumaré, gente. ¿Qué le voy a hacer? No llego a todo. Es lo que hay, ¿vale? Ibai, 120. A ver. Ah, un superchat. ¿Y eso dónde sale? Ah, lo de arriba. A mí me sale arriba, sí. El ro este. ¡120 euros, Rosa! ¿Rosa qué haces? ¡Rosa González! ¡Gracias por aquel partido de FIFA con Bad Bunny! ¡Pero, Rosa! ¿Qué es esto? ¿Pero cómo que 120 euros? Hostia, esto me suena que estuvo en Twitch. ¿No? ¿Lo del superchat? ¿O qué es esto, gente? Hostia, siento un poco que me han hackeado el canal, eh. Hostia, Rosa. Muchas, muchas gracias, Rosa. Te has pasado, Rosa. Rosa, muchísimas gracias, Rosa. En serio. No sé qué decirte. Me alegro que me sigas desde el directo con Bad Bunny de FIFA de hace tiempo. Rosa, muchas gracias, eh. Rosa, muchas, muchas gracias. Te mando un beso y un abrazo. Muchísimas gracias, Rosa. Perdona que no la había visto. No entiendo el concepto del superchat. Me suena, es verdad, que en algún momento de Twitch la gente destacaba mensajes, pero no sabía que se llamaba superchat. Hostia, Rosa, muchas gracias, Rosa. En serio, eh. Muchísimas gracias, eh. Ibai, esto es una copiada a YouTube. No tengo ni puta idea, eh. No lo sé. Rosa, muchas, muchas gracias. En serio, eh. Y me alegro mucho que te guste el contenido. Rosa, por favor. Eh… Da el dinero, si verdaderamente te sobra, que sea tu última prioridad en el mundo, dejar dinero en este canal. Te lo pido, por favor. Y no le robes a tu abuela ni a tu abuelo. Te lo pido, por favor. Si eres como Jotamanda, un narcotráfico, un empresario que tiene empresas y lleva bien la vida y tal, oye, haz lo que quieras. Yo también doy por ahí dinero en los canales. Pero, Rosa, por favor, que sea tu última prioridad. Te lo pido, por favor. Porque si no, te devolveré el dinero. Y si, obviamente, se lo está robando algún familiar, por supuesto que también, ¿vale? Pero, Rosa, muchísimas gracias, eh. Y perdóname, Rosa, porque no la había leído. Rosa, muchas, muchas gracias. En serio, eh. De verdad, de corazón. Eh… No sé qué decirte, Rosa. La verdad, es que esto ni sale alerta ni sale nada. Y muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo, eh. Eh… Ibai, díselo porque hay mucho niño suelto. Sí, exacto. Más vale prevenir que curar. Gente, vuestra última prioridad… En… 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 En la vida o de las últimas. Eh… Tiene que ser donar a cualquier canal. Me refiero. Está muy bien que apoyéis a canales de Twitch. Sobre todo, yo os digo una cosa. Si me veis a mí y veis a otros tres canales, y esos tres canales son más pequeños, yo, os lo digo de verdad, dadles el prime a ellos antes que a mí. Obviamente, si me lo quieres dar a mí, porque me tienes muchísimo cariño, me sigues desde hace tiempo, no voy a ser gilipollas. Yo te lo agradezco. Hay gente en mi chat que yo sé que prácticamente solo me ve a mí. Hombre, pues si solo me ves a mí, no le vas a dar el prime a Paco Gómez 50 si no lo ves. Pero también hay mucha gente en el chat que vea cinco o seis creadores de contenido. El prime, utilízalo en otro canal. Pero independientemente de si sea prime o no, solamente suscribíos y donad si podéis, si os lo podéis permitir, evidentemente. Hostia, hay cosas más importantes en la vida. Los creadores de contenido os agradecemos mucho que donéis y que os suscribáis. Pero yo digo lo mismo, ahora que tengo muchísimo dinero, que lo que decía en 2017 que no tenía un puto duro. Primero os tenéis que priorizar a vosotros mismos y coño, tenéis que darle la importancia a las cosas de vuestra vida que son realmente importantes. Si luego, dentro de vuestra vida, de vuestra posición económica, de vuestras posibilidades, podéis invertir cuatro euros en Twitch, ocho euros en Twitch y doce, hostia, pues hacedlo. Sobre todo si veis a creadores de contenido que os han entretenido muchas, muchas, muchas horas, porque ese creador de contenido le vas a ayudar muchísimo y te lo va a agradecer toda la vida. De verdad, te lo va a agradecer toda la vida. Pero, obviamente, gente, primero hay que priorizar, hostia, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el gas, la comida, el coche, si tienes hijos, etcétera, etcétera. Yo creo que hasta ahí todos llegamos. Pero, evidentemente, gente, sí. Si dentro de tu capacidad económica te sobran ocho euros, veinte, treinta, que los vas a gastar en lo que quieras, pues, coño, si ves a Riobo todos los días, suscríbete a Riobo antes que suscribirte a Netflix que llevas siete meses sin verlo. ¿Me entiendes? Obviamente, creo que hasta ahí todos llegamos porque es verdad que los streamers agradecen mucho cuando os suscribís y más si sois gente que pasáis muchas horas con ellos. Pero entiendo que, obviamente, no todos os lo podéis permitir. Por lo tanto, hay muchas cosas de manera gratuita que pueden ayudar a un creador. Como, por ejemplo, yo qué sé, dando un retweet a un tweet suyo. Esto es algo completamente gratuito y que le puedes ayudar mucho, ¿no? Y, sobre todo, nunca robéis dinero de vuestros familiares ni de nadie para donar dinero, por favor. O sea, solo hacedlo si os lo podéis permitir. Yo, por ejemplo, doy en muchos canales cincuenta subs, cien subs o doscientas subs. El otro día le dirías que hay cien subs por no sé qué de un reto de Tinder, que no lo quiero ni saber. Pero, coño, yo me lo puedo permitir. O sea, a mí no me importa. Y sé que hay mucha gente que me ve que también se lo puede permitir. Yo, durante un subatón de tres días, tenía un tío que me donaba desde Abu Dhabi y me decía Ibai, estoy en el yate. Pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? Tampoco soy gilipollas. Si me lo quieres dar desde un yate, pues dame subs, ¿no? Pero… Pero… ¿Os acordáis? El Casbro… Yo creo que era NFT, ¿eh? Sí, sí. Era un poquito flow NFT. Hostia, Casbro. Qué locura, ¿eh? Qué locura, Casbro. Con Casbro, gente, un día os contaré una historia de Casbro. Lo que hago yo por COI a veces no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Un día lo que hice con Casbro que no tuvo ningún tipo de sentido por intentar fichar a uno, ¿eh? Es que prefiero contar lo que me da vergüenza. Eh… O sea, le hablé… O sea, un día le hablé a Casbro para una cosa de un fichaje de COI y luego dije ¿qué coño estoy haciendo? Y dije nada, nada, nada. No, no. No, no. ¿Qué coño estoy haciendo? Era por un fichaje en concreto de hace ya mucho tiempo, ¿eh? De hace un… De hace un año y medio o dos años. Pero luego dije ¿qué coño estoy haciendo? O sea, nada. Casbro básicamente era un… Yo creo que era alguien que se dedicaba a los NFTs o algo de esto y el tío era pero súper millonario a otro nivel. O sea, no paraba de donar. El tío… Me acuerdo que mandaba fotos en un yate que estaban a Abu Dhabi y qué tal. Y… Y bueno, pues nada. Pues ahí estábamos. Ahí estábamos. ¿Estás en llamada? Sí, estoy escuchando pacientemente. Hostia, digo… Qué cojones, digo… No, sí. Nada, nada, nada. Pero nada, no lo hice. Básicamente, gente, para que me entendáis. Hubo un fichaje de COI que yo pensaba que hubiese funcionado muy bien. Eh… Entonces… De hecho, el tiempo me dio la razón porque ese tío reventó la temporada siguiente. Pero ese fichaje costaba seis cifras. Entonces, yo intenté hacer cálculos. Entonces, no me daba, pero intenté buscar pues las maneras ingeniosas de cuando a Ben Ten se le enciende el reloj este de mierda que lleva. Y entonces, empecé a pensar cosas para poder fichar a este jugador. Eh… Y aún… Y llegué… Llegué a tener el dinero, pero me bloquearon la operación. No, no, no. No era líder. A líder lo tenía literalmente fichado 100%. Y por cosas extradeportivas no lo quise fichar. Eh… Pero… Sí, efectivamente. Era Riker. Era Riker. Me pidieron seis cifras. Iba caliente con todo porque el tío… Yo pensaba que en el equipo iba a ser una pedazo de bomba. Y de hecho, él se quedó después a un mapa de ganar el EMA Masters con B10 Academy. Entonces, conseguí tener el dinero que a día de hoy, menos mal que no lo he pagado porque no tenía sentido. Conseguí tenerlo. Conseguí tenerlo. Y me dijeron que no. O sea, que imagínate. O sea, yo diciendo… Joder, creo que me he calentado. No debería hacerlo. Esto es mucho. Y me dijeron, no, no. Esto no es mucho. Esto es poco. Nada, nada. Que te decimos que no. Entonces, nada. Se fue a otro equipo y ya está. Así que nada, nada. Esto es ya de hace mucho tiempo. De hace casi dos años. De abril de… Bueno, casi dos años no. Pero es de marzo-abril de 2022. Y nada. Luego Riker se fue a B10 Academy. Se quedaron a un mapa de ganar el EMA Masters o el Europea Masters que ganó el Eretics en el quinto mapa. Y… Y bueno, hice bien. Hice bien en no ficharlo porque en ese momento era una calentada. Pero con la ilusión de ganar, Quentin, hostia, yo creo que era una decisión que… que podía estar bien. Sobre todo porque pensaba que incluso podía servirme para… para el equipo o en la LEC. Si es que algún día estábamos en la LEC, eh. Porque Riker tenía muy buena pinta. Y ahora es verdad, Quentin, que se ha quedado un poco ahí estancado, ¿no? O sea, pintaba muy bien, pero ahora se ha quedado ahí. Sigue siendo muy bueno, pero… Se esperaba un poquillo más, ¿no? Yo creo. Es que deportivamente tiene todo el sentido por parte de… para final WorldCoin, ¿no? Hubiera sido un fichajón increíble. Yo creo que hubiéramos ganado la Liga. Sí, sí. Bueno, no lo sé, pero… Yo creo que hubiéramos estado ahí. El tema con Riker, yo creo que lo que le hizo mucho daño fue la temporada que hizo en Mad Lions, porque se hablaba… Y yo era el primero que lo defendía, que tenía un futuro y un presente prometedor, se le veían muchas cosas. Ya. Pero es verdad que un split malo en la élite… Y es que el principal problema no es que se hable ni siquiera de si es élite o no en RL, que ya no hablamos ni siquiera de jugadores que pueden subir a LEC. Yo no lo veo en las quinielas normalmente, ya, ¿sabes? No, no, no. Es que ha cambiado mucho LOL en un año y medio, gente. Es que en un año y medio… Claro, por eso te digo… Puede cambiar mucho, sí, sí. Bueno, gente, pues nos vemos mañana, ¿vale? A las 9 de la mañana, Mundial de League of Legends, Energy contra Weibo. Será un gran partido, sobre todo porque creo verdaderamente que Energy puede estar en semifinales. Y luego a la tarde tenemos Valorant y tenemos el eventillo del Objeto Invencible, que no es un evento, pero bueno, me entendéis. Nos vemos mañana por la mañana. Vamos a raidar a Willyrex, gente, va. Entren, pero todos, a darle la bienvenida a Willy, eh. De manera masiva. De manera masiva, gente, entren todos… Pero todo. Quiero la raid petada, eh. La raid petada, gente, por favor. Que está Willyrex en Twitch. Bueno, está en Twitch, no. Está en todos los sitios. Multiplataforma, multi-stream. Bo. Este tío sabe, sabe cosas. Oye, Quentin, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. Ahí estamos, Ibai. Mañana a las… Bueno, nueve menos cuarto, cuando sea. Ahí estaremos. Así que a ver el Mundial. Grande, Padre K. Te queremos. Gente, gracias a todos. Mañana, triple directo. ¡Buoh! Madre de Dios. Qué matada. Qué currada histórica. Por cierto, gente, raid a Willyrex, se lo hago ya. Antes de irme, os quería anunciar que ya tenemos en la LEC cinco fichajes… …